Punto capítulo 47, Camino de casa. Kutuzov y Vihilov se volcaron en la preparación del manquete de despedida de Rod y Sally. Los cocineros de la Lenin trabajaron todo el día preparando un manquete cateriano tradicional, docenas de platos, sopas, pastas, asados, hojas de parra prensadas en la granja hidropónica, kebab, un río interminable de comida, y entre plato y plato vasitos de vodka. Era imposible hablar durante la comida, pues tan pronto como sacaba un plato, los camareros de la macarte traían otro, o, para dar un respiro a la digestión, los infantes de la Lenin ejecutaban danzas llevadas de las estepas rusas a las colinas de Santa Ekaterina y conservadas durante 900 años por fanáticos como Kutuzov. Por último, los músicos se fueron y los camareros retiraron los platos, dejando a los comensales cunete y con más vodka. El guarda marina más joven de la Lenin brindó por el emperador y el capitán Mijailov por el zarevich Alejandro, mientras el almirante resplandecía. Es capaz de montar todo un gran espectáculo cuando está tranquilo murmuró ranera carga. Nunca imaginé que pudiera decir, aquí viene lo bueno. El propio zar va a hacer un brindis. El almirante se levantó y alzó su vaso. Reservaré mi brindis por un rato dijo pesadamente. Era posible que los interminables vasos de vodka lo hubieran afectado, pero nadie podía estar seguro. Capitán Blen, la próxima vez que nos encontremos los papeles estarán invertidos. Entonces deberá decirme usted cómo tratar con los pajeños. No le envidio esa tarea. Signo de interrogación abierta por qué frunce el feño, Horvat. Murmuró carga. Parece como si le hubiesen metido una rana por el cuello de la camisa. Sí, querrá un puesto en la comisión, preguntó Sinclair. Apuesto a que es eso dijo runner. A mí no me importaría tampoco figurar en ella. Ni a usted ni a nadie dijo carga. Calle ahora y escuche. Hay más motivos para felicitar al señor Blen decía Kutuzov, y por eso me reservo el brindis. El capellán Hardy tiene algo que comunicarnos. David Hardy se levantó. Sonreía alegre y feliz. La señorita Sandra me ha hecho el honor de pedirme que anunciase formalmente su compromiso con el señor Robert Blen, miembro de la comisión imperial dijo. Ya les he dado mi felicitación en privado. Permítanme que sea el primero que les felicite públicamente. Todos empezaron a hablar a la vez, pero el almirante impuso silencio. Y ahora mi brindis dijo Kutuzov, por el futuro marqués de Kutuzov. Sally enrojeció y se sentó mientras los demás seguían de pie y alzaban los vasos. Bueno, ahora esto es ya oficial, pensó. No habría modo de eludirlo aunque quisiese. No es que quiera, pero es ya tan inevitable. También por la señora Sandra, miembro de la comisión imperial añadió Kutuzov. Todos bebieron de nuevo. Y por el señor Robert Blen, consejero imperial. Larga vida y muchos hijos. Porque pueda proteger a nuestro imperio cuando negocien con los pajeños. Les damos las gracias dijo Rod. Haremos lo posible. Y, por supuesto, debo decirles que soy el más feliz de los mortales. Quizás su prometida quiera hablar en Stokutuzov. Ella se levantó, pero no se le ocurría nada. Gracias a todos balbució, y se sentó de nuevo. ¿Signo de interrogación abierta otra vez te faltan las palabras? Preguntó malévolamente Rod. Y con toda esta gente alrededor. Has perdido una rara oportunidad. Después el protocolo desapareció. Todos se agruparon a su alrededor. Toda la felicidad del mundo dijo carga, esterchó vigorosamente la mano de Rod. De veras, señor. Y el imperio no podría haber elegido mejor para la comisión. ¿Signo de interrogación abierta no se casarán antes de que lleguemos? Preguntó Sinclair. No sería justo que se casaran en mi ciudad sin estar yo presente. No sabemos exactamente cuándo le dijo Sally. Pero desde luego no antes de que llegue la Lenin. Todos ustedes están invitados a la boda, por supuesto. Y también los pajeños, añadió para sí. Y me pregunto qué les parecerá. La fiesta se disolvió en un caleidoscopio de pequeños grupos con God y Sally en el centro. La mesa de la sala de oficiales la bajaron a cubierta para dejar más espacio, mientras circulaban camareros con café y té. Me permitirán, por supuesto, que les felicite dijo suavemente Berry. Espero que no pensarán que intentaba sobornarles cuando les envíe mi regalo de boda. ¿Signo de interrogación abierta por qué íbamos a pensar eso? Preguntó inocente Sally. Gracias, señor Berry. Si su primera observación había sido ambigua, su sonrisa fue lo bastante cálida para ocultarlo. A Sally no le preocupaba la reputación de Berry, y él había sido muy afable con ella en la relación que habían mantenido, si pudiese librarse de aquel absurdo miedo a los pajeños. Al final Rod pudo salir del centro de la fiesta. Encontró al Dr. Horvat en un rincón de la sala. Ha estado usted eludiéndome toda la noche, doctor dijo Rod afablemente. Me gustaría saber por qué. Horvat intentó sonreír pero comprendió que no podía. Frunció el ceño un instante y luego se relajó. Parecía haber tomado una decisión. No tiene sentido que le diga otra cosa que la verdad. Blaine, yo no le quería a usted en esta expedición. ¿Sabe por qué? Muy bien, su hombre, Ranner, me convenció de que usted no podía haber hecho otra cosa con la sonda. Hemos tenido nuestras diferencias, pero en conjunto tengo que aprobar cómo ha llevado usted el manto. Con su rango y experiencia era inevitable que le diesen un puesto de autoridad en la comisión. Yo no lo esperaba contestó Rod. Aunque pensándolo bien, y desde el punto de vista de Esparta, supongo que tiene razón. ¿Por eso está usted raro conmigo? No contestó Horvat con franqueza. Como dije, era inevitable, y no dejo que las leyes de la naturaleza me incomoden. Pero espero un puesto en esa comisión, Blaine. Fui el jefe científico de esta expedición. Tuve que luchar por cada migaja de información que obtuvimos. Dios mío, si hay dos puestos para miembros de la expedición, creo que me he ganado uno. Y Sally no dijo fríamente Rod. Ella fue muy útil, admitió Horvat. Y es encantadora y muy inteligente, y por supuesto es difícil de que sea usted objetivo al juzgarla. Pero, honradamente, Blaine, ¿compara usted su capacidad con la mía? El ceño de Rod se desvaneció. Sonrió ampliamente, y estuvo a punto de echarse a reír. Los ceros profesionales de Horvat no eran ni cómicos ni patéticos, eran simplemente inevitables, tan inevitables como su creencia en que el nombramiento ponía en entre dicho su competencia como científico. «Cálmese, doctor» dijo Rod. «Sally no está en esa comisión por su capacidad científica, ni yo tampoco. Al emperador no le preocupa la capacidad, sino el interés. Estuvo a punto de decir lealtad, pero no hubiese servido. En cierto modo, el que no se la haya nombrado a usted inmediatamente Roe subrayó esta palabra, es un cumplido». Horvat enarco las cejas. «¿Signo de interrogación abierta como dice? Usted es un científico, doctor. Toda su formación y en realidad toda su filosofía de la vida es la objetividad, ¿verdad?» Más o menos aceptó Horvat, aunque desde que dejé el laboratorio. «Ha tenido usted que luchar por sus presupuestos. Además se ha metido usted en política sólo para ayudar a sus colegas a hacer lo que usted haría si se viera libre de deberes administrativos». Bueno, sí, gracias, pocos comprenden eso. En consecuencia, sus tratos con los pageños serían igual. Objetivos, no políticos. Pero eso podría no ser la mejor vía para el imperio. No es que le falte a usted lealtad, doctor, pero su majestad sabe que Sally y yo anteponemos el imperio a todo. Nos educaron para pensar así desde que nacimos. Y ni siquiera podemos pretender una objetividad científica en lo que atañe a los intereses imperiales. ¿Y si esto no le sirve que se vaya al diablo? Pero sirvió. Horvat aún no se sentía del todo feliz, y evidentemente no iba a dejar de luchar por un puesto en la comisión, pero sonrió y deseó a Rod y a Sally un feliz matrimonio. Rod le escuchó y se volvió a Sally con una sensación de triunfo. «¿Pero, ni siquiera podemos decir adiós a los pageños?» preguntó ella suplicante. «Rod, ¿no puedes convencerles?» Rod miró sin esperanza al almirante. «Señora» dijo Kutuzov, «no deseo contrariarla. Cuando los pageños lleguen a Nueva Escocia serán responsabilidad suya, no mía. Y entonces me dirá usted lo que debo hacer con ellos. Hasta entonces, los pageños son responsabilidad mía, y no pienso cambiar de política. El doctor Hardy puede entregarles el mensaje que quieran. «¿Qué haría si Rod y yo le ordenásemos que nos dejara verlos?» pensó, como miembros de la comisión. Pero eso significaría hacer una escena y Rod consideraba sin duda al almirante un hombre valioso y útil. Si hacían aquello, quizás no pudiesen volver a trabajar juntos. Además, Rod no podría hacerlo ni aunque se lo pidiesen. «No se trata de que sus pageños sean amigos especiales» recordó Hardy y a Sally. «Han tenido tan poco contacto con seres humanos que apenas sí les conozco. Estoy seguro de que cambiarán cuando lleguemos a Nueva Escocia». Sonrió y cambió de tema. «Confío en que mantengan su promesa y esperen a que llegue la Lenin para casarse». «Quiero que nos case usted» dijo Sally rápidamente. «Tendremos que esperarle». «Gracias». Hardy iba a decir algo más, pero que Lee se acercó cruzando el salón y saludó. «Capitán, he enviado sus cosas a la Hermes y también las de la señorita Sally, y dicen que están preparados». «Mi conciencia a Rod se echó a reír, pero tiene razón. Sally, mejor será que nos preparemos. Va a ser duro soportar tres gravedades después de esta cena». «Yo he de dejarles también» dijo Kutuzov. «Tengo que enviar despachos por la Hermes». Sonrió torpemente. «Adiós, señora. Y a usted también, capitán. Suerte. Ha sido usted un buen oficial». «Bueno. Gracias, señor». Rod miró a su alrededor y localizó a Benny al otro lado del compartimiento. «Kelly, el almirante asumirá la responsabilidad del cuidado de su excelencia. Con su permiso, haré que el antillero Kelly continúe al mando de los infantes de marina de guardia» dijo Kutuzov. «Desde luego, señor Kelly, mucho cuidado cuando lleguemos a Nueva Escocia. Puede que intente escapar y puede que no. No tengo idea de lo que le espera cuando llegue ahí, pero las órdenes son bastante claras. Tenemos que mantenerle bajo custodia. Puede que intente sobornar a alguno de sus hombres». Kelly soltó un bufido. «Será mejor que no lo haga». «Sí. Bueno, adiós, Kelly. No permita que Nabil le clave una daga en las costillas. Espero tenerlo conmigo en Nueva Escocia». «De acuerdo, señor. Tendré cuidado, capitán. El marqués me mataría si le sucediese algo a usted. Eso me dijo cuando salimos de Crucis Court». Kutuzovka respeó sonoramente. «Nuestros huéspedes deben irse inmediatamente» anunció. «Con nuestras felicitaciones finales». Roy y Sally abandonaron la sala de oficiales entre un coro de aclamaciones. La fiesta parecía destinada a durar mucho. La charupa corrió en mesa era pequeña. Su espacio vital no era mayor que el transbordador de la macarte, aunque en conjunto la nave era mucho mayor. Después de los sistemas de apoyo de vida iban los depósitos y los motores y poco más que las escalerillas de acceso. Apenas llegaron a bordo, la nave partió. Había poco que hacer, y la pesada aceleración hacía imposible de todos modos un verdadero trabajo. El médico examinó a sus pasajeros en intervalos de ocho horas para asegurarse de que podían soportar las tres gravedades de la Hermes, y aprobó la petición de Roy de aumentar a tres gravedades y media para llegar antes. Bajo aquel peso era mejor dormir el máximo posible y limitar las actividades mentales a una conversación ligera. Tras ellos, cuando alcanzaron el punto Alderson, brillaba enorme el ojo de Murcheson. Un instante después, el ojo era solo una estrella roja brillante frente al saco de carbón. Tenía una pequeña mota amarillenta. Punto Capítulo 48 Civiles Pasaron a un vehículo de aterrizaje en cuanto la Hermes se situó en órbita alrededor de Nueva Escocia. Sally apenas tuvo tiempo de despedirse de los tripulantes de la nave Correo. Visitantes despejen bote aterrizaje. Pasajeros prepárense para aterrizaje. Se oyó el estruendo de las compuertas neumáticas al cerrarse. Signo de interrogación abierta preparado, señor? Preguntó el piloto. Sí. Se activaron los retros. No fue ni mucho menos un aterrizaje fácil, el piloto tenía demasiada prisa. Descendieron sobre las melladas rocas y los géiseres de Nueva Escocia. Cuando llegaron a la ciudad aún llevaban demasiada velocidad y el piloto hubo de rodearla dos veces. Luego la nave descendió lentamente. Planeó y aterrizó en el techo aeropuerto de la casa del almirantazgo. Signo de exclamación abierta y estátío Ben. Gritó Sally. Y corrió a sus brazos. Benjamín Raifaler tenía 80 años normales y los aparentaba. Antes de la terapia de regeneración había parecido tener 50 y hallarse en el periodo de madurez intelectual de su vida. Este último año dejaba de ser cierto. Medía unos 74 y pesaba 90 kilos. Era un hombre corpulento, casi calvo, con una aureola de pelo negro que encanecía alrededor de una brillante coronilla. Solo llevaba sombrero en la estación más fría, e incluso entonces solía olvidárselo. El senador Faller vestía de forma extravagante, con unos pantalones llenos de arrugas sobre unas botas de cuero suaves y pulidas. Un chaquetón muy gastado de pelo de camello que le llegaba a la rodilla cubría la parte superior de su cuerpo. Eran ropas muy caras, y muy cuidadas. Sus ojos soñolientos, que tendían a lagrimear, y su voluminosa apariencia no le convertían en una figura impresionante, y sus enemigos políticos habían cometido más de una vez el error de juzgar su capacidad por su aspecto. A veces, cuando la ocasión era lo suficientemente importante, dejaba que su criado eligiese la ropa y le vestiese adecuadamente, y entonces, al menos por unas horas, su aspecto era el adecuado. Era, después de todo, uno de los hombres más poderosos del imperio. Él normalmente se ponía lo primero que encontraba en su guardarropa y, como los criados nunca tiraban nada que a él le gustase, A veces vestía prendas muy viejas. Yoa salió un abrazo de oso y la besó en la frente. Sally era más alta que su tío y estuvo a punto de plantar un beso en su brillante calva, pero se lo pensó mejor. Benjamín Faller no se ocupaba de su propia apariencia y se enfurecía si alguien le hacía comentarios al respecto, pero era muy sensible en lo relativo a su calvicie. Se negaba además en redondo a permitir que los especialistas en cosmética interviniesen. Ben. Signo de exclamación abierta tío Ben, ¡qué alegría verte! Sally se apartó de él antes de que le aplastase una costilla, luego añadió con falsa cólera, ¿Quién te manda a organizar mi vida? ¿Sabes que aquel radiograma obligó a Rod a hacerme una proposición? El senador Faller miró desconciertado a su sobrina. Signo de interrogación abierta ¿Quieres decir que no la había hecho ya? Fingió examinar a Rod con meticulosidad microscópica. Parece bastante normal. Debe de ser un mal interno. ¿Cómo estás, Rod? ¿Tienes buen aspecto, muchacho? Dio la mano a Rod, apretándola suficiente para hacer daño. Con la mano izquierda Faller extrajo su computadora de bolsillo de debajo de los heterodoxas pliegues de su grueso chaquetón. Lamento tener que daros prisa, muchachos, pero vamos retrasados. Ben y... Se volvió y caminó rápidamente hacia el ascensor, dejándoles seguirle. Bajaron doce pisos y Faller les condujo por laberintos de pasillos. Había infantes de Marina haciendo guarda ante una puerta. Entra, 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 urció el senador. No podemos hacer esperar a esos almirantes y capitanes. Vamos, Rod. Los infantes de Marina saludaron y Rod respondió con aire ausente. Entró desconcertado, un gran salón, revestido de madera oscura, con una enorme mesa de mármol que ocupaba casi toda su longitud. A la mesa se sentaban cinco capitanes y dos almirantes. En un pequeño escritorio había un funcionario, y había sitio para un transcritor y más escribientes. Tan pronto como entró Rod alguien dijo. Este tribunal investigador entra en sesión. Adelántese y jure. Diga su nombre. Signo de interrogación abierta como. Su nombre, capitán. Hablaba el almirante que ocupaba el centro de la mesa. Rod no le reconoció. Solo conocía la mitad de los oficiales que había ahí. ¿Sabe usted su nombre, verdad? Desde luego, señor. Almirante, nadie me dijo que venía directamente a un tribunal investigador. Pues ahora ya lo sabe. Por favor, diga su nombre. Roderick Erol, Lord Blaine, capitán. Capitán, marín espacial del emperador, antes al mando de la nave Macarty. Gracias. Comenzaron a hacerle preguntas. Capitán, ¿cuándo supo usted por primera vez que los pequeños alienígenas eran capaces de utilizar herramientas y realizar trabajo útil? Capitán, describa por favor los procedimientos de esterilización que utilizó. Capitán, ¿cree usted que los alienígenas que estaban fuera de la nave sabían que tenía usted miniaturas sueltas a bordo? Contestó lo mejor que pudo. A veces un oficial le hacía una pregunta y otro le interrumpía diciendo. Maldita sea, pero si eso está en el informe. ¿Es que no oyó usted las cintas? La investigación avanzaba a velocidad vertiginosa. Y de pronto terminó. Puede retirarse por el momento, capitán dijo el almirante que presidía. En el vestíbulo esperaban Sally y el senador Falleo. Había una joven que vestía una falda escocesa junto a ellos con una especie de cartera de hombre de negocios. La señorita Antferson. Mi nueva secretaria social dijo Sally, presentándola. Encantada de conocerle, señor. Señorita, sería mejor que... Desde luego. Gracias. Antferson se fue con un tintineo de tacones sobre suelo de mármol, tenía un bonito caminar. Rod dijo Sally. Rod, ¿sabes a cuántas fiestas tendremos que ir? Signo de exclamación abierta fiestas. Por Dios, mujer, están decidiendo mi destino ahí dentro. Y te pones a hablarme de fiestas. No digas tonterías intervino el senador Falleo. Eso ya se decidió hace semanas. Cuando Merrill, Kresten, Armstrong y yo escuchamos el informe de Kutuzov. Ahí estaba yo, con tu nombramiento de su majestad en el bolsillo. Y tú vas y pierdes la nave. Tienes suerte de que tu almirante sea un hombre honrado, muchacho. Mucha suerte. Se abrió la puerta. Signo de interrogación abierta Capitán Blaine. Llamó un funcionario. Entró y se situó frente a la mesa. El almirante alzó un papel y carraspeó. Es opinión unánime del Tribunal Especial de Investigación reunido para examinar las circunstancias de la pérdida del crucero de combate clase general de su majestad Imperial Macarte. Primero, este tribunal considera que la nave se perdió por infección accidental de formas de vida alienígena y que fue acertado destruirla para impedir la contaminación de otras naves. Segundo, este tribunal exime a su comandante, el Capitán Roderick Blaine, de cualquier acusación de negligencia. Tercero, este tribunal ordena a los oficiales supervivientes de la Macarte que preparen un informe detallado de los procedimientos a seguir para que no se den en el futuro más pérdidas similares. Cuarto, este tribunal considera que la inspección y esterilización de la Macarte resultaron difíciles por la presencia de gran número de científicos civiles y de su equipo e instrumentos a bordo, y que el ministro Antony Horvath, jefe científico de la expedición, se opuso a la esterilización y exigió que la búsqueda de los alienígenas no obstaculizase los experimentos de los civiles. Quinto, este tribunal considera que el Capitán Blaine habría sido más dirigente en la inspección de su navío sin las dificultades que se exponen en la cuarta consideración, y este tribunal no recomienda que se le reprenda por ello. Siendo unánime el criterio del tribunal, se da por concluida la sesión. Capitán, puede irse. Gracias, señor. Bien. Aquello fue una chapuza, Blaine. Lo sabe, ¿verdad? Sí, señor. Dios mío, ¿cuántas veces habré pensado en ello? Pero dudo que hubiese alguien en la marina que pudiera haberlo hecho mejor. La nave debía de ser una casa de locos con todos aquellos civiles a bordo. Está bien, senador, es todo suyo. Están ya preparados en la sala 675. Bien. Gracias, almirante. Faller sacó a Blaine del salón de audiencias y la llevó pasillo abajo al ascensor. Un suboficial lo tenía abierto, esperando. ¿Signo de interrogación abierta y a dónde vamos ahora? Preguntó Rod. ¿675? Eso es el retiro. Por supuesto, dijo el senador, entraron en el ascensor. No pensarás que vas a poder estar en la marina y en la comisión al mismo tiempo. Por eso teníamos que acelerar los trámites del tribunal de investigación. Hasta que no se archivase el resultado no podías pasar al retiro. Pero, senador. Ven. Llámame Ben. Sí, señor. Ven, yo no quiero pasar a la reserva. La marina es mi carrera. Ya no. El ascensor se detuvo y Faller empujó a Rod delante. Habrías tenido que abandonarla de todos modos. La familia es demasiado importante. Los padres no pueden abandonar el gobierno para dedicarse a andar por ahí en esas naves toda la vida. ¿Sabías que tendrías que retirarte pronto? Sí, lo sabía. Después de que murieron mis hermanos no había otra posibilidad. Pero aún no. ¿No podrían darme simplemente un permiso? No seas tonto. La cuestión pajeña se prolongará mucho tiempo. Esparta está demasiado lejos para manejarla. Ya hemos llegado Faller le indicó una puerta. Los documentos del retiro estaban ya redactados. Roderick Herol-Dorblaine, será ascendido a admirante incluido en la lista de inactivos por orden de su majestad imperial. Signo de interrogación abierta ¿Dónde quiere que le enviemos la paga, señor? Signo de interrogación abierta ¿Cómo dice? ¿Que tiene usted derecho a una paga? ¿Dónde quiere que se la enviemos? Para el funcionario, Roderick a un civil. Signo de interrogación abierta ¿Puedo donarla al fondo de ayuda la Marina? Desde luego, señor. Págalo. El funcionario escribió rápidamente. Hubo otras preguntas, todas triviales. Rellenado sus formularios, el funcionario se los pasó y le ofreció una pluma. Firme aquí, señor. Sintió la pluma fría en la mano. No quería tocarla. Vamos, hay una docena de personas esperando. Urgió el senador Faller. Esperándote a ti y esperando a Sally. Vamos, muchacho, firma. De acuerdo, señor. No tenía sentido demorarlo. Es algo que no puedo discutir. Si el propio emperador me nombró para esa maldita comisión. Garrapateó rápidamente y luego posó un pulgar entintado en los documentos. Un taxi les conducía por las estrechas calles de Nueva Escocia. El tráfico era lento y el taxi no tenía distintivos oficiales que le diesen preferencia de paso. Para Rod era una experiencia insólita viajar así. Normalmente tenía vehículos aéreos de la marina que le llevaban de terraza en terraza. Y la última vez en Nueva Escocia había tenido un vehículo aéreo propio con la tripulación esperando. Pero ya no, nunca más. Tendré que comprar un vehículo aéreo y buscarme un conductor dijo Rod. ¿Se concederá una licencia de transporte aéreo a los miembros de la comisión? Sin duda. Puedes pedir lo que quieras dijo el senador Faller. En realidad el nombramiento trae consigo una varonía titular. No es que tú lo necesites, pero es otro de los motivos de que nos hayamos hecho tan populares últimamente. ¿Signo de interrogación abierta cuántos comisionados habrá? En eso también he de tener discreción. No pueden ser demasiados. El taxi frenó bruscamente para no atropellar a un peatón. Faller sacó su computadora de bolsillo. Otra vez tarde. Nombramientos en palacio. Tendrás que estar ahí, por supuesto. Las habitaciones de los criados deben de estar atestadas, pero podemos meter al tuyo en. Búscate uno, ¿o quieres que lo haga mi secretaria? Kelly está en la Lenin. Supongo que querrá quedarse conmigo. Otro buen elemento que perdí a la Marina. Signo de exclamación abierta Kelly. ¿Cómo está ese viejo zorro? Muy bien. Me alegro. Por cierto que tu padre me dijo que te preguntara por él. ¿Sabes que es de mi edad? Me acuerdo de verle con uniforme cuando tu padre era un teniente, y hace mucho tiempo de eso. Signo de interrogación abierta ¿dónde está Sally? Cuando él había salido de la 675, ella se había ido. Él lo había preferido así, pues con los papeles del retiro agultando bajo el capote no se sentía con ánimo de hablar. Se ha ido de compras. Tú no tendrás que hacer eso. Uno de mis empleados tomó tu talla de los archivos de la Marina y te encargó un par de trajes. Están en palacio. Ven. Te mueves demasiado a prisa, ven dijo Rod. ¿Qué remedio? Cuando la Lenin entre en órbita necesitaremos algunas respuestas. Entretanto tendrás que estudiar la situación política de aquí. Todo está muy confuso. La Asociación Imperial de Comerciantes quiere comerciar, cuanto antes. La Liga de la Humanidad quiere intercambios culturales. Armstrong quiere que su flota trate con los exteriores, pero los pajeños le dan miedo. Esto tiene que resolverse antes de que Merral pueda seguir con la reconquista de Transaco Carbón. La Bolsa, desde aquí hasta Esparta, está en Ascuas. ¿Qué significará la tecnología pajeña desde el punto de vista económico? ¿Qué empresas se arruinarán? ¿Quién se hará rico? Y todo esto está en nuestras manos, muchacho. ¿Somos nosotros quienes hemos de marcar la política? Uf. El pleno impacto iba alcanzándole. ¿Y Salí? ¿Y el resto de los miembros de la comisión? No seas tonto. La comisión somos tú y yo. Salí hará lo que queramos caga. ¿Quieres decir lo que tú quieres caga? No estoy muy seguro de eso. Ella tiene ideas propias. Signo de interrogación abierta. ¿Crees que yo no sé eso? He vivido con ella mucho tiempo. Demonios, también tú eres independiente. No creo que vaya a poder imponerte lo que quiera. Hasta ahora has estado haciendo un trabajo bastante bueno, pensó Rod. Supongo que puedes hacerte cargo del asunto de la comisión, dijo Ben. El parlamento está preocupado por las prerrogativas imperiales. Si hay algo que sea pura prerrogativa es la defensa contra alienígenas. Pero si son pacíficos, el parlamento quiere intervenir en los tratos comerciales. El emperador no está dispuesto a pasar la cuestión pajeña al gobierno mientras no estemos seguros de lo que significan los alienígenas. Pero no puede manejar esto desde Esparta. No puede tampoco venir hasta aquí. Muchacho, eso traería problemas en la capital. El parlamento no podría impedirle que se hiciese cargo del poder el príncipe heredero Lisandro, pero el muchacho es demasiado joven. Callejón sin salida. Su majestad es una cosa, y los agentes con poderes imperiales otra. Demonios, yo no quiero dar autoridad imperial a nadie más que a la familia real. Un hombre, una familia, no pueden ejercer personalmente demasiado poder pese a todo el que acumulan en teoría, pero a través de agentes nombrados la cosa cambia. ¿Signo de interrogación abierta y merral? Este es su sector. ¿Signo de interrogación abierta y qué? Las mismas objeciones se aplican a él que a cualquier otro. Mas, el trabajo de Virrey está muy claramente definido. No incluye trato con alienígenas. Merral no intentaría establecer un pequeño imperio propio aquí, pero la historia indica claramente que hay que vigilar de todos modos. Así que tenía que ser una comisión. El parlamento no estaría dispuesto además a conceder tanto poder a un solo hombre, ni siquiera a mí. Hacerme presidente era preferible. Incluir a mi sobrina en la comisión. Mi hermano era más popular que yo. Necesitábamos una mujer y aquí está Sally recién venida de la paja. Estupendo. Pero no puedo quedarme aquí mucho tiempo, Rod. Tiene que ser otro. Tendrás que ser tú. Lo veía venir. Porque yo. Es lo más natural. Necesitaba el apoyo de tu padre para que se aprobase la comisión. De todos modos. El marqués es muy popular en este momento. Hizo una gran tarea consolidando su sector. Tiene un buen historial de guerra. Además, tú eres casi de la familia real. Estás emparentado con el trono. La relación es muy lejana. El hijo de mi hermana tiene más derecho que yo a ligar ese parentesco. Sí, pero eso significa no ampliar excesivamente la prerrogativa. Los padres confían en ti. A los varones les gusta tu padre. También a los comunes. Y nadie va a pensar que tú quieras proclamarte rey aquí. Perderías Crucis Court. Así que ahora el problema es encontrar un par de tipos de aquí que acepten las varonías y te ayuden cuando yo me vaya. Tendrás que buscarte un sustituto si quieres volver a casa. Pero ya conseguirás resolver eso. Yo lo conseguí. Faller sonrió beatíficamente. Frente a ellos se alzaba el palacio. Guardas con faldas escocesas vigilaban fuera en uniformes de gala. Pero el oficial que comprobó sus credenciales en su lista de fichas antes de dejarles pasar era un infante de marina. Deprisa dijo el senador Faller mientras recorrían el camino circular hacia las escaleras de roca roja y amarilla. Rob, si esos paje no son una amenaza, ¿podríamos enviar ahí a Cutuzor con una flota de combate? Signo de interrogación abierta como... Ya me oíste. ¿De qué te ríes? De una conversación que tuve con uno de mis oficiales allá en Paja 1. Solo que yo me sentaba en tu asiento. Sí, señor. No querría, pero podría. Y puedo decírtelo tan rápido porque decidí el asunto en el viaje de vuelta. De otro modo habría tenido que decirte que buscases a otro para tu comisión. Se detuvo un momento. Sally no lo admitiría, sin embargo... No esperaba que lo admitiese, pero tampoco se opondrá. Cualquier prueba o acontecimiento que nos obligase a ti o a mí a ordenar algo así la haría dimitir. Mira, he leído esos informes una y otra vez, y no puedo encontrar muchas cosas malas. Sin embargo, hay algunas. Como lo de vuestros guardiamarinas. Me cuesta trabajo creerlo. El vehículo llegó hasta las escaleras de palacio y se detuvo y el conductor se bajó a abrirles la puerta. Rod buscó dinero para pagar la carrera, y dio una propina demasiado grande porque no estaba acostumbrada a ir en taxi. Signo de interrogación abierta eso es todo, señor. Preguntó el camarero. Rod miró a su computadora de bolsillo. Sí, gracias. Llegaremos tarde, Sally. No hizo ninguna tentativa de levantarse. Angus. Tomaremos café. Con coñac. De acuerdo, señor. Rod, llegaremos tarde. Realmente Sally tampoco se levantaba, se miraron y rieron. ¿Cuándo fue la última vez que comimos juntos? Preguntó. ¿Signo de interrogación abierta hace una semana? ¿Dos? No recuerdo. Sally, en mi vida he tenido tanto trabajo. En este momento unas maniobras en la flota serían un descanso. Y esta noche otra fiesta. Lady Riordan. ¿Tenemos que ir? Tío Ben dice que el varón Riordan es muy influyente en Nueva Irlanda, y que podemos necesitar su apoyo ahí. Entonces imagino que tendremos que ir. Angus llegó con el café, Rod lo probó y lanzó un supiro satisfecho. Angus, es el mejor café con coñac que he tomado en mi vida. La calidad ha venido mejorando notablemente en esta última semana. Gracias, señor. Está reservado para usted. ¿Signo de interrogación abierta para mí? Sally, ¿es este tú? No. Ella estaba tan desconcertada como él. ¿Dónde lo conseguiste, Angus? Un capitán mercante lo trajo personalmente a la casa del gobierno, señora. Dijo que era para Lord Len. El chef lo probó y dijo que podía servirlo. Desde luego que sí, dijo Rod entusiasmado. ¿Quién hará ese capitán? Me enteraré, señor. Debe de buscar algún favor, dijo Rod pensativo después de irse el camarero. Aunque lo lógico entonces hubiese sido hacerme saber. Miró de nuevo su computadora. No podemos demorarnos más. No podemos hacer esperar al Virrey toda la tarde. Podríamos. Tú y el tío Ben no estáis de acuerdo con mi propuesta. Y. ¿Signo de interrogación abierta por qué no dejas eso para la conferencia, querida? El Virrey exigía a la comisión una decisión inmediata sobre la actitud a adoptar con los pajeños. Él era sólo uno entre muchos. Armstrong, ministro de guerra, quería saber qué tamaño debía tener la flota de combate capaz de desarmar a los pajeños. Por si acaso, decía, para que la sección planificadora del almirante Cresten pudiera ponerse a trabajar. La asociación de comerciantes imperiales insistía en que lo que ver y supiese sobre posibilidades mercantiles se comunicase a todos los miembros. El gran diácono de la iglesia de él quería pruebas de que los pajeños eran ángeles. Otra facción eliana estaba segura de que eran diablos y de que el imperio no facilitaría información auténtica. El cardenal Randolph, de la iglesia imperial, quería que se pasasen en televisión películas de los pajeños para acabar de una vez por todas con los elianos. Y no había nadie en 200 parsecs a la redonda que no quisiese un puesto en la comisión. Al menos estaremos en la misma reunión, dijo Sally. Sí, sus cuartos de palacio estaban en el mismo pasillo, pero sólo se veían en las fiestas. En la voragine de las últimas semanas habían estado pocas veces en las mismas conferencias. Angus volvió e hizo una inclinación. Capitán Anderson, Ragnarok, señor. Comprendo. Gracias, Angus. Es una nave de autonética imperial, Sally. Signo de exclamación abierta entonces fue el señor Viri el que envió el café y el coñac. ¡Qué detalle! Si dijo Rod, suspirando. Realmente tendremos que irnos. Subieron las escaleras desde el comedor a la oficina del Virrey Merral. El senador Faller, el ministro de guerra Armstrong y Cresten, almirante de la flota, les esperaban impacientes. Es la primera vez que comemos juntos en dos semanas, explicó Rod, disculpen. Será mejor cuando llegue la Lenin, dijo el senador Faller. Los científicos de Horvat podrán hacer entonces la mayor parte de las apariciones en público. Ellos se prestarán gustosos a eso. Suponiendo que usted les permita hacerlo, dijo el príncipe Merral. No ha dejado decir gran cosa a sus protegidos pese a todo lo que han hablado. Discupe, Alteza, dijo el almirante Cresten. Tengo prisa. ¿Qué he de hacer cuando llegue la Lenin? La nave entrará en órbita de aquí a 60 horas, y tengo que enviar órdenes a Kutuzov. Estaría ya resuelto si hubieses aceptado mi sugerencia, tío Ben dijo Sally. Démosles habitaciones en palacio, asignémosles criados y guardianes, y dejemos que los propios pajeños decidan a quién quieren ver. En cierto modo tiene razón con Bin o Merral. Después de todo, son representantes de una potencia soberana. Sería difícil de justificar si los detuviésemos, ¿no? Sería un paso decisivo y, ¿para qué? El almirante Kutuzov está convencido de que los pajeños son una amenaza, dijo el ministro de guerra. Dice que son muy persuasivos. Que si se les da ocasión de hablar con quien quieran, Dios sabe de lo que pueden ser capaces. Podrían plantearnos problemas políticos, Alteza, y eso no sería nada conveniente. No creerá que tres pajeños puedan constituir una amenaza militar, insistió Sally. Benjamín Fahler suspiró pesadamente. Ya hemos discutido eso antes. No es la amenaza militar lo que me preocupa. Si dejamos libres a los pajeños podrán establecer acuerdos. El informe de Beri me convence de eso. Los pajeños pueden llegar a formar grupos de interés que les apoyen. Negociar acuerdos comerciales. La comisión pone un veto a cualquier acuerdo, tío Ben. Difícil será oponerse a un acuerdo que puede sernos desconocido. Si los pajeños son, como Jordac cree, gentes pacíficas que solo desean vendernos o regalarnos su tecnología, que no pretenden competir por el territorio habitable, como demonios podemos saberlo. Que no constituyen ninguna amenaza militar, ni van a liarse jamás con los exteriores. El almirante creste en Carraspeón sonoramente. Y todo lo demás, aunque fuesen todo eso y más, aún constituyen un problema. Por una parte, su tecnología hará tambalearse todo el imperio. No podemos limitarnos a aceptar las innovaciones sin un plan de reajuste. El departamento de trabajo se ocupa actualmente de su hijo secamente Merral. El presidente del Instituto de Trabajo estuvo aquí hace menos de una hora exigiendo que mantengamos aislados a los pajeños hasta que su equipo pueda estudiar los problemas de desempleo. No es que se opongan a la nueva tecnología, pero quieren que seamos cautos. Y no puedo reprochárselo. Tampoco la asociación de comerciantes del imperio se muestra unánimemente favorable, añadió Rod. Anoche, en casa de Lady Malcom, dos comerciantes me dijeron que desconfiaban de los pajeños. Rod se acarició a las solapas de su capote de brillantes colores. Las ropas civiles ajustaban mejor y deberían resultarle más cómodas que el uniforme de la marina, pero no se lo parecían. Maldita sea continuo. No sé qué decir. He estado tan ocupado con charlas y conferencias sin sentido y con esas malditas fiestas que no he tenido posibilidad de pensar con calma. Lo comprendo dijo Merral. Aún así, señor, las órdenes que tengo de su majestad son claras. He de seguir el consejo de la comisión. Y aún sigo esperando ese consejo. Leí en Sandra. Sally, por favor. No le gustaba su nombre, aunque no supiese por qué. Lady Sally ha propuesto por lo menos algo. Senador, usted y Blaine no han hecho más que decir que no sabían bastante. Hay un pequeño problema con mi flota Intervin Warp Strong. Debo saber si los cruceros de combate de Cresten pueden volver a luchar contra los exteriores o deben permanecer en este rincón del sector. Si no aparece la flota en las provincias distantes pronto tendremos más rebeliones. ¿Signo de interrogación abierta a las mismas exigencias? Preguntó Rod. Sí, quieren naves propias. Más participación en la política imperial, también. Pero sobre todo naves para volverme loco. Tienen ya control de sus asuntos internos. No pagan más impuestos que nosotros. Cuando aparecen los exteriores, llaman a la marina y acudimos. Pero esto no es problema suyo, señor. Si realmente necesitamos naves para defender a la humanidad de monstruos alienígenas, las encontraré aunque tenga que ir yo mismo a trabajar a los astilleros. Casi sería mejor que los pajeños fuesen hostiles, dijo pensativo Merral. Una auténtica amenaza contra el imperio uniría a las provincias. Me pregunto si podría convencer de esto a los varones. Signo de exclamación abierta Alteza. Protestó Sally. Era solo una idea. Nada más. Podemos hacerlo indirectamente, gruñó Faller. Todos se volvieron a mirarle. Es evidente. Dejemos que la prensa haga su trabajo. Cuando llegue la Lenin, organizaremos un espectáculo insólito en Nueva Escocia. Gran recepción a los pajeños. Con todos los honores. Con mucho protocolo, muchos desfiles, etc. Conferencias con el cuerpo diplomático. Nadie podrá poner objeciones a que las apariciones en público de los pajeños sean ceremoniales de protocolo y que el ministro de asuntos exteriores monopolice el resto de su tiempo. Y entre tanto, podríamos trabajar. Alteza, le aconsejaremos lo más pronto posible, pero león mí. Su majestad no me envió aquí para hacer juicios precipitados. Hasta que sepa más, no llegaré a una conclusión definitiva. Punto capítulo 49. Desfiles. El vehículo de aterrizaje se puso en el techo de palacio con un agudo silbido de los motores que fue convirtiéndose en rumor sordo hasta apagarse por completo. Fuera se oyó un prolongado redoble de tambores. La música marcial penetró en la cabina y luego atronó en la nave al abrirse la escotilla. David Hardy parpadeó ante los reflejos del sol matutino sobre las piedras multicolores del palacio. Aspiró el aire fresco sin olor a naves y hombres y filtros, y sintió la calidez de Nueva Caledonia. Sus pies tocaban sólida roca. El hogar. Signo de exclamación abierta guardia de honor, atención. Oh, señor, ahora saldrán todos, pensó David. Se hirió y descendió por la rampa mientras las cámaras centraban en él sus objetivos. Le seguían otros oficiales y civiles. El doctor Horvath fue el último, y cuando apareció David hizo una señal oficial que estaba al cargo. Signo de exclamación abierta presente. Armas. Signo de exclamación abierta snap. Crack. 50 pares de guantes blancos hicieron idénticos movimientos y golpearon las armas al mismo tiempo. 50 mangas escarlata con cinta dorada se alzaron con geométrica precisión. El redoble del tambor se hizo más sonoro, más rápido. Los pageños bajaron la rampa. Parpadearon bajo la claridad del sol de Nueva Caledonia. Las trompetas lanzaron su salud y luego cedieron paso de nuevo a los tambores. Después solo alteró el silencio y lejano rumor del tráfico en las calles, a medio kilómetro de distancia. Hasta los informadores guardaban silencio en su plataforma elevada. Los pageños giraban sus cuerpos a un lado y a otro. ¡Qué curioso! Al fin un mundo humano, y humanos gobernando. Sin embargo, ¿qué hacían? Delante había dos hileras de 25 soldados en posición rígida, sosteniendo las armas en lo que no podía ser una postura cómoda. Todos igual y evidentemente sin amenazar a nadie, pero Iván se volvió automáticamente, como buscando a sus guerreros. A su derecha había más soldados de aquellos, pero llevaban instrumentos que producían ruidos, no armas, y varios llevaban banderas de colores, tres más llevaban armas y un cuarto una bandera aún mayor de un solo color, símbolos que ya habían visto antes. Una corona y una nave espacial, un águila y la hoja y el martillo. Justo enfrente, más allá de los tripulantes de la Lenin y de la Macarte, había más humanos que vestían ropas muy diversas. Evidentemente esperaban hablar con los pageños, pero no hablaban. El capitán Blen y la señorita Fález Gorge O'Hawk. Su postura indica que los dos que hay frente a ellos reciben un tratamiento de respeto. David Hardy condujo a los pageños. Los alienígenas aún seguían charlando entre sí con tonos musicales. Si el aire les resulta desagradable dijo David, podemos hacerles filtros. Pero no vi que la atmósfera de la nave les molestase. Aspiró otra boca nada de aquel aire limpio y precioso. No, no, es solo un poco insípido dijo un mediador, era imposible distinguirlos. Además hay oxígeno extra, creo que lo necesitaremos. ¿Signo de interrogación abierta y la gravedad? Bien, el pageño achicó los ojos hacia el sol. Necesitaremos también gafas oscuras. Desde luego. Llegaron al final de la hilera de guardias de honor. Hardy hizo una inclinación a Merral. Los dos mediadores hicieron lo mismo, una imitación perfecta. El blanco permaneció erguido un instante y luego se inclinó, pero no tanto como los otros. El doctor Horvat esperaba. El príncipe Estefan Merral, virrey de su majestad imperial en el sector transaco de carbón anunció Horvat. Su alteza el embajador de Paja 1. Su nombre es Iván. Merral se inclinó protocolariamente y luego indicó al senador Faller con un ademán. Senador Benjamín Bray Faller, lo presidente de la Comisión Imperial Extraordinaria. El senador Faller tiene poderes para hablar con ustedes en nombre del emperador y les trae un mensaje de su majestad. Los pageños se inclinaron de nuevo. El senador Faller había permitido a su criado que le vistiese adecuadamente. Millones de seres humanos verían las imágenes de aquella recepción. Su túnica negra no tenía más adorno que un pequeño sol de oro al pecho. A la izquierda, la faja era nueva y los pantalones ajustaban perfectamente y se embutían en unas botas resplandecientes, suaves como guantes. Llevaba en el brazo izquierdo un bastón de caña con el mango de oro labrado, mientras que Rod Blen sostenía un pergamino. Faller leyó con la voz de sus discursos oficiales muy tranquilo. Este caso no iba a ser una excepción. Leonidas X, emperador de la humanidad por la gracia de Dios, a los representantes de la civilización pageña, saludos, bienvenidos. La humanidad lleva mil años buscando hermanos en el universo. Es un sueño de toda nuestra historia. El mensaje era largo y protocolario, y los pageños lo escucharon en silencio. A su izquierda un grupo de hombres se movían y murmuraban, y algunos les enfocaban instrumentos que los pageños identificaron como cámaras tradicionales mal diseñadas. Había un bosque de cámaras y, más allá, más hombres, ¿por qué necesitarían los humanos tanta gente para una tarea tan simple? Faller terminó el mensaje. Siguió la mirada del pageño sin volver la cabeza. Los señores de la prensa murmuró, procuraremos por todos los medios que no les molesten. Luego alzó el pergamino para mostrar el sello imperial y se lo ofreció a los pageños. Evidentemente esperan respuesta. Este es uno de los actos protocolarios de que nos habló Harvey. No sé qué decir. ¿Qué opináis vosotros? No sé qué decir tampoco dijo Hawk. Pero hay que decir algo. ¿Signo de interrogación abierta qué dijeron ellos? Preguntó el amo. Aunque lo tradujera no tendría sentido. Nos han dado la bienvenida en nombre de su emperador, que parece ser un super amo. Ese bajo y gordo es el mediador de ese emperador. Ah. Al menos hemos encontrado uno con quien poder comunicarnos. Hablale. Signo de exclamación abierta pero si no ha dicho nada. No digas nada tú tampoco. Estamos muy agradecidos por la bienvenida de su emperador. Creemos que este primer encuentro entre razas inteligentes será una fecha histórica. Quizás el acontecimiento más importante de nuestras historias. Estamos deseosos de iniciar el comercio y el enriquecimiento mutuo de pageñas y humanos. ¿Pareces Horvat? Claro. Fueron palabras suyas. Solía utilizarlas antes de que los humanos destruyesen su nave más pequeña. Tenemos que saber por qué lo hicieron. Signo de exclamación abierta no preguntarás hasta que no sepamos más de los humanos. Los pageños seguían parpadeando en un silencio que se prolongaba embarazosamente. Era obvio que no tenían más que decir. Deben de estar ustedes cansados del viaje dijo Merral. Supongo que querrán descansar en sus habitaciones antes de que empiece el desfile. Al ver que los pageños no contestaban, Merral hizo un leve gesto con la mano. La banda inició una marcha y los pageños se vieron conducidos hacia un ascensor. Conseguiremos burlar a esos malditos periodistas murmuraba Faller. Se volvió para sonreír a las cámaras. Los otros hicieron lo mismo y aún sonreían cuando las puertas del ascensor se cerraron ante las caras de los periodistas, que corrieron tras los pageños al ver que se iban. No había ningún ojo espía en las habitaciones, y las puertas tenían cerraduras. Había varias habitaciones, todas de techo muy alto, tres con lo que los humanos consideraban camas adecuadas para los pageños, y cada una de estas con un cuarto adjunto para deshacerse de los desperdicios y lavarse. En otra habitación había un refrigerador y hornillos de llama y de microondas, grandes reservas de alimentos incluyendo los manjares que habían traído los pageños, cubertería y equipo que no reconocieron. Otra habitación, la mayor de todas, tenía en el centro una gran mesa de madera encerada y sillas pageñas y humanas. Vagabundearon por los vastos espacios. Una pantalla trivisional exclamó Hawk. Manipuló los controles y apareció una imagen. Era una cinta en la que aparecían ellos mismos escuchando el mensaje del emperador. Otros canales mostraban lo mismo, hubo hombres hablando sobre la llegada de los pageños, o... Un hombre alto que vestía prendas sueltas gritaba. Su tono y su gesto indicaban cólera. Signo de exclamación abierta son diablos. Hay que destruirlos. Las legiones de él lucharán contra las legiones del infierno. Los gritos de aquel hombre quedaron cortados y le sustituyó otro hombre, que vestía también ropa floja, pero que no gritaba. Hablaba con calma. Han oído al hombre que se autoproclama la voz de él. No es necesario que lo diga, por supuesto, pero hablando en nombre de la iglesia puedo asegurarles que los pageños no son ni ángeles ni demonios, son solo seres inteligentes muy parecidos a nosotros. Si constituyen una amenaza para la humanidad, no se trata, desde luego, de una amenaza espiritual. Los serios de su majestad podrán tratar sin miedo con ellos. Cardenal Randolph, ha determinado la iglesia a él, bueno, ¿el estatus de los pageños? Es decir, su definición teológica. Por supuesto que no. Pero puedo decir que no son seres sobrenaturales. El cardenal Randolph se echó a reír y lo mismo hizo el comentarista. No había rastro del hombre que gritaba furioso. Venir, dijo el amo. Ya tendréis tiempo para esto más tarde. Entraron en la habitación mayor y se sentaron a la mesa. Charlie sirvió cedear de las reservas de alimentos. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Veis olido el aire? Preguntó Hawk. No tienen desarrollo industrial. El planeta debe de estar casi vacío. Hay espacio para millones de amos y todos sus servidores. Un exceso de luz solar de este tipo podría dejarnos ciegos. La gravedad acortaría nuestras vidas. Charlie inspiró profundamente. Pero hay espacio y alimentos y metales. Creo que podríamos soportar bien la gravedad y la luz del sol. Quizás no haya oído bien. Dijo Hawk con un gesto burlón. ¿Vamos a conquistar nosotros tres el planeta? Signo de exclamación abierta. Estos humanos me llevan a ideas de Eddie el loco. ¿Os disteis cuenta? ¿Oísteis? El mediador del emperador detesta a los operadores de las cámaras trivisionales, y sin embargo les habla sonriendo y dice que no tiene poder para impedirles molestarnos. Nos han dado un aparato trivisional dijo el amo. Y es evidente lo que ven los humanos. Había portavoces de varios amos. Ya visteis indicó Hawk con placer. Tendré muchas posibilidades de descubrir cómo se gobiernan los humanos y cómo viven. Nos han dado una fuente de información que ellos no controlan dijo el amo. ¿Qué significa esto? Los mediadores guardaron silencio. Sí, dijo Iván. Si no tenemos éxito en nuestra misión, no nos permitirán volver. Hizo un gesto de indiferencia. Lo sabíamos antes de venir. Ahora es más vital que nunca que establezcamos comercio con los humanos cuanto antes, o que determinemos qué relaciones no son deseables y hayamos medio de impedirlas. Debéis actuar enseguida. Lo sabían. Los mediadores que habían propuesto aquella misión y los amos que habían consentido conocían los límites temporales antes de que abandonaran Paja 1. Eran dos. El periodo de vida de un mediador era corto, y el amo moriría aproximadamente al mismo tiempo. El gran desequilibre hormonal que la hacía estéril y permanentemente macho le mataría. Pero sólo los híbridos y los encargados estériles podían ser candidatos, pues ningún amo confiaría en otro que no fuese un encargado para aquella tarea, y sólo un encargado podía sobrevivir sin procrear. La extensión del segundo límite temporal era menos previsible, pero no menos segura, la civilización estaba de nuevo amenazada en la Paja, y se iniciaba otro ciclo, y pese a los inevitables ser y el loco no habría medio de impedirlo. Tras el colapso, los humanos encontrarían a los pagenes sumidos y la barbarie. La raza estaría desvalida, o casi, ¿qué harían entonces los humanos? Nadie lo sabía y ningún amo quería arriesgarse. Los humanos han prometido acuerdos comerciales. Supongo que el mediador será su instrumento. Quizás también el señor ver y otro como él. Hawk dejó su silla y examinó las paredes artesonadas. Había botones ocultos y apretó uno. Se deslizó un panel mostrando otro aparato trivisional, y Hawk lo accionó. ¿Signo de interrogación abierta que hay que discutir? Preguntó el amo. Nosotros necesitamos alimentos y tierra para salir de los ciclos. Tenemos que ocultar la urgencia de nuestras necesidades y sus razones. Poco tenemos que ofrecer para intercambiar. Salvo ideas, no tenemos recursos que ampliar. Si los humanos desean bienes duraderos, deben darnos metales para fabricarlos. Cualquier reducción de los recursos de la paja prolongaría el colapso siguiente, y esto no podían permitirlo. Aunque la marina insiste en guardar silencio, puedo decirles que esos seres poseen una tecnología muy superior a la del primer imperio decía un comentarista en la pantalla. Parecía impresionado. Los humanos no poseen ya muchas de las cosas que tenían dijo Hawk. En otros tiempos, en el periodo que ellos llaman el primer imperio, tenían maquinaria transformadora de alimentos de asombrosa eficacia. Solo necesitaban energía y materia orgánica, basura, maleza, incluso animales hombres muertos. Las materias tóxicas quedaban eliminadas o transformadas. ¿Signo de interrogación abierta conoces los principios, o la amplitud de su uso, o por qué no disponen ya de ella? Preguntó el amo. No, los humanos no hablan de ello. Yo oí en el yo Charlie. Fue un soldado que se llamaba Dulcek, intentaba ocultar el hecho evidente de que los humanos tienen ciclos. Todos lo hacen. Nosotros conocemos sus ciclos dijo Iván. Son ciclos extrañamente erráticos. Sabemos lo que los guardiamarinas nos dijeron en sus últimas horas. Sabemos lo que los otros habían dicho implícitamente. Sabemos que les sobrecoge el poderío de su primer imperio, pero que sienten escasa admiración por sus civilizaciones anteriores. Poco más. Quizás con la trivisión podamos aprender. ¿Y esa máquina alimentadora, sabrán otros más sobre ella? Sí. Un marrón, con lo que saben los humanos de los principios, es posible que pudiera. Por favor dijo Charlie, deja de echar de menos a los marrones. No puedo evitarlo. No tengo más que tenderme en una de sus literas, o sentarme en esta silla, e inevitablemente mi pensamiento me lleva. Un marrón moriría enseguida. Dos marrones procrearían infinitamente y si se lo impidiésemos morirían lo mismo. Olvídate de los marrones. Lo haré. Pero esa máquina de alimentos reduciría considerablemente los ciclos. Reunirás todos los datos posibles sobre la máquina ordenó Iván. Y tú dejarás de hablar de los marrones. Mi litera está tan mal diseñada como la vuestra. La tribuna estaba frente a las puertas de palacio, y llena de humanos. Se extendían a ambos lados estructuras más permanentes, hasta donde podían ver los pajeños desde su asiento de primera fila. Les rodeaban humanos por todas partes. Iván permanecía impasible. No comprendía el propósito de todo aquello, pero los humanos se esforzaban por observar las formalidades. Cuando dejaron sus habitaciones les siguieron humanos armados, y aquellos hombres no observaban a los pajeños, vigilaban incesantemente a las multitudes que les rodeaban. Aquellos soldados no eran impresionantes y sería como carnes en manos de los guerreros, pero al menos los amos humanos les habían proporcionado una guardia personal. Intentaban ser corteses. Los mediadores charlaban como hacen siempre los mediadores, e Iván escuchaba atentamente. De las conversaciones de los mediadores se podía aprender mucho. Estos son decía Hawk, los amos supremos de este planeta, de 20 planetas y demás. Sin embargo han dicho que deben hacer esto. ¿Por qué? Tengo varias teorías dijo Charlie. Fíjate, en las normas de respeto cuando se aproximen a los asientos. El V-Ray Merrill ayuda a Sal y a subir las escaleras. Algunos omiten los títulos y otros los utilizan siempre, y por los altavoces se dan títulos y más títulos. Caballeros de la prensa parece que no entraña ningún estatus especial. Sin embargo paran a quien les place, y aunque los otros desimpinan ir donde quieren, no les castigan por intentarlo. ¿Signo de interrogación abierta qué regla ves ahí? Preguntó Hawk. Yo no veo ninguna. ¿Signo de interrogación abierta has extraído alguna conclusión? Preguntó Iván. Solo tengo preguntas interesantes contestó Charlie. Entonces os diré mis propias observaciones dijo Iván. Hawk pasó a hablar la lengua reciente de los remolcadores troyanos. ¿Signo de interrogación abierta qué esquema ves tú? Charlie contestó en el mismo idioma. Veo una compleja red de obligaciones, pero dentro de ella una pirámide de poder. Aunque nadie es de verdad independiente, cuando se acercan a la cúspide de la pirámide el poder crece muchísimo. Sin embargo, raras veces se utiliza plenamente. Hay líneas de obligaciones que se extienden por todas partes, hacia arriba, hacia abajo, a los lados de un modo totalmente extraño. Mientras que un amo nunca trabaja directamente para ningún otro, estos humanos trabajan todos unos para otros. El virreineral responde a órdenes de arriba y a obligaciones de abajo. Los marrones y los labradores y los guerreros y los trabajadores exigen y reciben cuentas periódicas de la actuación de sus amos. Hawk, asombrado. Es demasiado complejo. Pero si no llegamos a descifrarlo no podremos predecir lo que harán los humanos. Las normas cambian constantemente dijo Charlie. Y hay esa actitud que ellos llaman protocolaria. Sí, lo he observado dijo Hawk. Esa mujer pequeña que cayó frente al vehículo. Los hombres del vehículo vacilaron, quizás resultarán heridos. El vehículo se detuvo con mucha brusquedad. ¿Qué prerrogativas puede tener esa mujer? Si el que se la lleva es su padre dijo Hawk, entonces es una proto ingeniero. Salvo que sea una mujer pequeña y tengan pocos ingenieros femeninos, y el coche del amo se detuviese para evitar atropellada, en perjuicio del amo. Ahora comprendo por qué sus yunclicks se vuelven locos. La tribuna estaba casi llena, y Hardy volvió a su sitio junto a ellos. ¿Signo de interrogación abierta puede explicarme otra vez qué pasa aquí? Preguntó Charlie. No entendimos nada, y usted tenía poco tiempo. Hardy lo pensó. Todos los niños sabían lo que era un desfile, aunque nadie se lo dijese, lo que uno hacía era llevarlos a que viesen uno. A los niños les gustaba porque podían ver cosas extrañas y maravillosas. Los adultos. Bueno, los adultos tenían otras razones. Pasarán explicó, una serie de hombres ante los otros en formaciones regulares. Algunos tocarán instrumentos de música. Habrá vehículos que servirán piezas de artesanía y darte implementos agrícolas. Luego pasarán más hombres caminando, y cada grupo llevará el mismo uniforme. ¿Signo de interrogación abierta y con qué objetivo? Hardy se echó a reír. Honrarles a ustedes, y honrarnos nosotros y honrarles a ellos. Que muestren sus habilidades. Y quizás su poder... Hemos tenido desfiles en toda nuestra historia, y no hay indicios de que vayamos a prescindir de ellos. ¿Signo de interrogación abierta y es usted uno de esos actos de protocolo de que nos habló? Sí, pero teóricamente también debe de resultar divertido. Hardy sonría benevolamente. Tenían un aire curioso con su piel marrón y blanca y sus grandes gafas negras, fijadas con cintas, porque no tenían narices en que apoyar las gafas ordinarias. Aquellas gafas les daban un aire extrañamente solemne. Hardy percibió un rumor atrás y se volvió. El estado mayor del almirantazo ocupaba su puesto. Hardy reconoció al almirante Kutuzov junto al gran almirante de la flota, Cresten. Los pagenios charlaban entre sí, sus voces subían y bajaban escalas, agitaban los brazos. Signo de exclamación abierta es él. Es el amo de la Lenin. Hawk se levantó y miró. Los brazos indicaban sorpresa, alegría, asombro. Charlie estudiaba las actitudes de los humanos cuando entraban en el espacio de la tribuna. ¿Quién rendía pleites y a quién? ¿De qué forma? Los que vestían del mismo modo reaccionaban previsiblemente, y sus ropas indicaban su rango concreto. Blaine llevaba en otros tiempos aquella ropa y mientras la hacía correspondía al rango que teóricamente podía asignársele. Ahora no vestía ya lo mismo, y las reglas eran distintas. Hasta Kutuzov se había inclinado ante él. Y sin embargo, Charlie observó las acciones de los demás y las expresiones faciales, y dijo. Tienes razón, ten cuidado. ¿Signo de interrogación abierta estás seguro? Preguntó el blanco. Signo de exclamación abierta sí. Es el que he estudiado durante más tiempo, aunque solo a través de la conducta de los que seguían sus órdenes. Fíjate en la ancha faja de la manga, el símbolo planetario en el pecho, el respeto que le muestran los infantes de Marina de la Lenin que hacen guardia. Desde luego que sí. Tenía razón desde un principio, un solo ser humano. Deja de estudiarle. Aparta los ojos de ahí. Signo de exclamación abierta no. Debemos conocer este tipo de humano. Esta es la clase que ellos eligen para mandar sus naves de guerra. Aparta los ojos de ahí. Él es un amo, pero no mi amo. Obedece dijo Iván. No se le daban bien las discusiones. A Charlie sí. Mientras Jock vacilaba con su dilema interno, Charlie pasó a un idioma antiguo y medio olvidado, menos con propósitos de acatamiento que por recordar a Jock cuánto tenían que ocultar. Si tuviésemos varios mediadores el riesgo sería admisible, pero si tú te vuelves loco ahora, tendríamos que decidir las cosas solo Iván y yo. Tu amo no estaría representado. Pero los peligros que amenazan a nuestro mundo. Considera la suerte de tus hermanos. La mediadora de Sally Faller se dedica ahora a decir a los amos que podríamos llegar a un mundo perfecto si ellos limitasen su descendencia. El mediador de Jores Berry. Si pudiésemos saber. Guión. Ha desaparecido. Envía cartas a los amos más poderosos pidiendo que le hagan ofertas porque está dispuesto a cambiar de amo, e indicando el valor de informaciones que solo él posee. La mediadora de Jonathan Weebrecht traicionó a su amo y mató a su propio Fjunklick. Los ojos de Charlie brillaron al mirar a Iván. El amo estaba observando, pero no entendía. Charlie pasó otra vez a la lengua común. La mediadora del Capitán Roderick Blaine se volvió también loca. Estabais presentes. La mediadora de Gunpowder también. La mediadora de Sinclair aún puede vivir en sociedad, pero está también completamente trastornada. Eso es cierto dijo el blanco. La hemos puesto al cargo de un proyecto para crear un campo de fuerza como el que poseen los humanos. Trabaja asombrosamente bien con los marrones y utiliza personalmente herramientas. Pero con su amo y con sus hermanos mediadores habla como si tuviese dañado el lóbulo parietal. Hawk se sentó de pronto, los ojos fijos enfrente. Considerado el panorama continuó Charlie. Solo la mediadora de Horst desde él está realmente sana, de acuerdo con un criterio racional. No debemos identificarnos con ningún humano. Desde luego esto no debería resultar duro. No puede haber en nosotros ningún instinto que nos empuje a identificarnos con los humanos. Hawk volvió al idioma reciente de los remolcadores troyanos. Pero estamos solos aquí. ¿De quién debería ser entonces Jungklik, Ivan? Tú no seras Jungklik de ningún humano dijo Ivan. Solo había entendido esto último. Charlie no contestó. Me alegro de que terminase, fuese lo que fuese, pensó Harvey. La conversación pajeña se había prolongado solo medio minuto, pero el intercambio de información debía de haber sido considerable. Y el contenido emocional muy alto. David estaba seguro, aunque no pudiese identificar siquiera unas cuantas frases de un idioma pajeño. Hacía muy poco que había llegado a la conclusión de que había varios idiomas entre los pajeños. Aquí vienen el virrey y los miembros de la comisión dijo. Y ahora empiezan las bandas. Pronto sabrán lo que es un desfile. A Rod le pareció que hasta las paredes mismas de palacio temblaban a causa del estruendo. Un centenar de tambores redoblaron como un trueno, y tras ellos una banda de música entonó una marcha antigua de tiempos del condominio. El director alzó la batuta, dirigiendo a sus músicos. Las chicas arrojaban al aire sus bastones y los recogían agilmente mientras iniciaban el desfile. El embajador pregunta si esos son guerreros gritó Charlie. Rod estuvo a punto de echarse a reír, pero controló cuidadosamente su voz. No, es la banda del Instituto John Muir. Un grupo juvenil. Algunos pueden convertirse en guerreros cuando crezcan, y otros serán agricultores, o ingenieros, o... Gracias. Los pajeños comenzaron a goljear entre sí. No tardarían en llegar los guerreros, pensó Rod. Como aquella recepción tendría sin duda la mayor audiencia trivisional del imperio, Merral no iba a despreciar la oportunidad de hacer un despliegue de fuerza. Podía obligar a los rebeldes a pensárselo dos veces antes de sublevarse. Pero no se desplegaría demasiado equipo militar, y habría más jóvenes bonitas con flores que infantes de marina y soldados. El desfile era interminable. Todo varón provincial tenía que hacer acto de presencia, todo gremio, corporación, ciudad, escuela. Todos querían participar y a todos había dado permiso falle. A la banda del Instituto John Lewis siguió un batallón de tropas de montañeses con faldas escocesas, tambores y gaitas. A Rod aquella música estridente arañaba los nervios, pero procuraba controlarse, aunque aquellos soldados procedían del otro lado del saco de carbón, eran, naturalmente, populares en Nueva Escocia, y a todos los neoescoceses les gustaba, o decían que les gustaba, la música de gaita. Los montañeses llevaban espadas y picas, y gorros de piel de oso de casi un metro de altura. De sus hombros caían andas de brillantes pliegues. No había amenaza visible, pero la reputación de los montañeses era bastante amenazadora. Ningún ejército de los mundos conocidos podía enfrentarse a ellos cuando abandonaban su protocolaria suavidad y se colocaban una armadura y un traje de combate, y los montañeses eran leales al emperador hasta los tuétanos. ¿Signo de interrogación abierta son guerreros esos? Preguntó Charlie. Sí, forman parte de la guardia del Virrey Merrald y Horrod. Tenía que hacer esfuerzos para no saludar al ver pasar las banderas. Por fin, se quitó el sombrero. El desfile continuaba, una carroza cubierta de flores de alguna varonía neoirandesa, otras de los gremios de artesanos, más soldados, de Frielandia esta vez, desfilando torpemente porque eran artilleros y tanquistas y no tenían sus vehículos. Otro recordatorio para las provincias de lo que su majestad podía enviar contra sus enemigos. ¿Signo de interrogación abierta que sacarán en limpio los pageños de todo esto? Preguntó por lo bohomerral. Hizo un gesto de saludo a la bandera de otra carroza. Es difícil saberlo contestó el senador Faller. Más seguro es lo que van a pensar las provincias dijo Armstrong. Este espectáculo valdrá por una visita de un crucero de combate a muchos sitios. Y resulta mucho más barato. Más barato para el gobierno puntualizó Merrald. Me horroriza pensar lo que se ha gastado en todo eso. Afortunadamente, no tuve que pagarlo yo. Rob, ahora ya puedes irte dijo el senador Faller. Hardy presentará excusas en tu nombre a los pageños. Está bien. Gracias. Rob desapareció. Detrás quedaban los rumores del desfile y la conversación apagada de sus amigos. Nunca en mi vida oí tantos tambores dijo Sally. Bueno, en todos los aniversarios es lo mismo le recordó el senador Faller. Sí, pero yo no tengo por qué estar pendiente de todo en los aniversarios. ¿Signo de interrogación abierta a aniversarios? Preguntó Hawk. Rose fue cuando Sally intentaba explicar lo que eran las fiestas patrióticas, y centenares de gaitas pasaban desplegando esplendores gaelicos. Punto Capítulo 50 El arte de la negociación El pequeño grupo entró en un osco silencio. La hostilidad de Horowitz era casi audible mientras encabezaba la comitiva hacia el sótano más próximo. Yo soy el sinólogo más competente del sector trans saco de carbón, iba pensando. Tendrían que ir a Esparta para encontrar otro mejor. Y ese maldito aristócrata y su dama dudan de mi palabra profesional. Y tengo que soportarlo. No había duda sobre esto, reflexionaba Horowitz. El presidente de la universidad se lo había dicho muy claro personalmente. Signo de exclamación abierta a lo que ellos quieren, Figi, por amor de Dios. Esta comisión es muy importante. Todo nuestro presupuesto, y no digamos tu departamento, se verá afectado por sus informes. Podrían decir que nosotros no cooperábamos y pedir un equipo a Esparta. Y que, al menos aquellos jóvenes aristócratas sabrían que el tiempo de él era valioso. Se lo había dicho media docena de veces mientras iban a los laboratorios. Estaban situados en profundos sótanos de la universidad vieja, y caberaban sobre suelos de piedra gastada por el roce, excavados una era antes. El propio Murcheson había recorrido aquellos pasillos antes de que se completase la terraformación de Nueva Escocia, y, según la leyenda, aún podía verse su espectro vagando por aquellos pasadizos, una figura encapuchada con un ojo rojo y ameante. ¿Y por qué es esto tan condenadamente importante, en definitiva? ¿Por qué le dará tanta importancia a la chica? El laboratorio era otra sala excavada en la roca viva. Horowitz y Fungesto Imperioso y dos ayudantes abrieron un recipiente congelador. Salió de él una larga mesa. El piloto de la sonda de Eddie el Loco yacía despiezado sobre la blanca y suave superficie de plástico. Sus órganos estaban dispuestos de modo semejante a su situación antes de la autopsia, con líneas negras trazadas sobre la piel indicando las articulaciones. Rojo claro y rojo oscuro y verde grisáceo, formas imposibles, los componentes de un medio adopaje no tenían todos los colores y texturas de un hombre alcanzado por una granada. Roy sintió un vuelco en el estomado y recordó escenas de combate. Pestañeó al ver a Sali inclinarse impaciente sobre el cadáver para ver mejor. Tenía una expresión tensa y osca. Aunque ya la tenía en la oficina de Horowitz. Signo de exclamación abierta mire. Horowitz explotó triunfalmente. Su dedo huesudo indicó varios nódulos con forma de cacahuete, de un verde lima, en el abdomen. Aquí. Y aquí. Estos serían los testículos. Las otras variantes pagenias tienen también testículos internos. Sí. Aceptó Sali. Signo de interrogación abierta de este tamaño? Preguntó despectivamente Horowitz. No sabemos dijo Sali, muy seriamente. En las estatuillas no había órganos reproductores, y los únicos pagenios diseccionados en la expedición fueron un marrón y algunas miniaturas. El marrón era hembra. He visto las miniaturas dijo Horowitz. Bueno. Se aceptó Sali. Los testículos de las miniaturas machos eran lo suficientemente grandes como para verlos. Mucho mayores que estos, en proporción. Pero es igual. Estos quizás no hubiesen producido esperma. He estado haciendo comprobaciones. El piloto era un híbrido estéril. Horowitz dio una palmada con el dorso de la mano izquierda sobre la palma de la derecha. Un híbrido estéril. Sali estudió al pajeño. Está realmente alterada, pensó Rod. Los pajeños empiezan siendo machos y luego se vuelven hembras murmuró Sali, con voz casi inaudible. ¿No sería quizás este un ejemplar no maduro? ¿Signo de interrogación abierta a un piloto? Sí, por supuesto. Suspiró. De todos modos tiene usted razón. Era de la estatura de un mediador plenamente desarrollado. ¿Podría haber sido una casualidad? Signo de exclamación abierta vaya. Y se ríe usted de mí cuando indique que podría haber sido una mutación. Pues bien, no lo es. Mientras ustedes estaban fuera trabajamos mucho aquí. He identificado cromosomas y los sistemas genéticos responsables del desarrollo sexual. Esta criatura era un híbrido estéril de otras dos formas que son fértiles. Tenía una expresión de triunfo. Eso encaja dijo Rod. Los pajeños le dijeron a Raner que los mediadores eran híbridos. Miren dijo Horowitz. Activó una pantalla de lectura y tecleó los códigos. Fluyeron formas por la pantalla. Los cromosomas pajeños eran discos cerrados ligados por finos vástagos. Había bandas y formas sobre los discos. Y Sally y Horowitz hablaban un lenguaje que Rod no entendía. Escuchaba distraído. Hasta que encontró a un auxiliar de laboratorio haciendo café. La muchacha le ofreció cordialmente una taza. El otro ayudante se les unió. Y Rod hubo de explicar cosas de los pajeños. Otra vez. Media hora después dejaron la universidad. Aunque Rod no sabía lo que había dicho Horowitz. No había duda de que Sally estaba convencida. Signo de interrogación abierta ¿Por qué estás tan alterada, querida? Preguntó. Horowitz tiene razón. Parece bastante lógico que los mediadores sean híbridos estériles. Rod funció el ceno al recordar. Horowitz había añadido que los mediadores al ser estériles no se sentirían tentados por el nepotismo. Pero Yung Klik me lo había dicho. Estoy segura. Hablamos de sexo y de reproducción y ella dijo. ¿Signo de interrogación abierta qué? No recuerdo exactamente. Sally sacó del bolsillo la computadora y tecleó los símbolos correspondientes al almacenaje de información. El aparato ronroneó. Luego cambió de tono para indicar que estaba utilizando el sistema de radio del coche para comunicar con los bancos de datos de palacio. Y no recuerdo exactamente cuándo lo dijo. Tecleó algo más. Debería haber utilizado un sistema de referencia mejor cuando grabe la cinta. Ya lo encontrarás. Estamos en palacio. Tenemos una conferencia con los pajeños después de comer. ¿Por qué no les preguntas? Ella rió entre dientes. Te has puesto colorada. ¿Signo de interrogación abierta recuerdas cuando los pequeños pajeños copularon por primera vez? Fue la primera indicación positiva de que existían cambios de sexo entre los pajeños adultos, y yo bajé corriendo al salón. El Dr. Horvat aún cree que soy una especie de maníaca sexual. ¿Signo de interrogación abierta quieres que pregunte yo? Si no lo hago yo. Pero, Rod, a mí me fui un clic no me mentiría. No tendría que mentirme. Comieron en el comedor de autoridades, y Rod pidió otro coñac y café. Bebió un trago y dijo pensativo. Había un mensaje con este. Signo de exclamación abierta o... ¿Hablas que con el señor Benny? Solo para darle las gracias. La marina aún le retene como huésped. No, el mensaje era el regalo mismo. Me indicaba que él podía enviar mensajes, antes incluso de que la Lenin se pusiese en órbita. Tienes razón. ¿Por qué no? Parecía desconcertada. Demasado trabajo. Cuando pensé en ello, no me pareció que fuese tan importante como para informar, por eso no lo hice. La cuestión es esta, Sally, ¿qué otros mensajes envió, y por qué quiere que yo sepa que puede hacerlo? Yo preferiría analizar las motivaciones de los alienígenas que las del señor Barry. Es un hombre muy extraño. Desde luego. Pero no es ningún estúpido. Se levantó y ayudó a Sally a salir de su asiento. Es la hora de la conferencia. Y se reunieron en los cuartos que los pajeños tenían en palacio. Teóricamente aquello era una conferencia de trabajo, y el senador Faller pretestaba tareas políticas en otra parte para que Rod y Sally pudiesen hacer preguntas. Me alegro de que nombrases al señor Rainer para el equipo asesor dijo Sally cuando salían del ascensor. Él ha conseguido. Bueno, una visión distinta de los pajeños. Distinta. Esa es la palabra. A Rod le habían asignado también otros miembros de la expedición. El capillán Hardy, sincler y varios científicos. Hasta que el senador Faller decidiese respecto a la petición del doctor Horvat de ingresar como miembro de la comisión, no podían utilizarle. El ministro de ciencias podía negarse a aceptar ser un subordinado de los miembros de la comisión. Los infantes de Marina que hacían guardia a la entrada de las dependencias pajeñas se pusieron firmes al ver aproximarse a Rod y a Sally. Mira, te preocupas demasiado dijo Rod mientras respondía a los saludos. Los pajeños nos han quejado de nuestros guardias. ¿Signo de interrogación abierta quejado? Jock me dijo que al embajador le gustan las guardias dijo Sally. Supongo que nos tiene un poco de miedo. Ven mucha televisión. Rod se encogió de hombros. Dios sabe lo que piensan ahora de la especie humana. Entraron, sorprendiendo una animada conversación. Por supuesto, no esperaba ninguna prueba directa insistía el capellán. Pero aunque no la esperara, me habría sorprendido agradablemente encontrar algo concreto, unas escrituras, o una religión similar a la nuestra, algo así. Pero esperarlo, no. Aún me pregunto qué pensaban ustedes que podían haber encontrado dijo Sally. Si tuviese el problema de demostrar que los humanos tienen alma, no sabría por dónde empezar. Jardy se encogió de hombros. Ni yo. Pero empezando por las propias creencias de usted. ¿Usted cree que posee algo parecido a un alma inmortal? Algunos lo creen, otros no se preocupan de ello dijo Charlie. La mayoría de los amos lo creen. Los pajeños, como los humanos, no se dedican a pensar si su vida tiene un objetivo o no. Y que puede llegar un momento en que ellos desaparezcan. Y ese momento llegará, sin duda. Hola, Sally. Rod. Siéntense por favor. Gracias. Rod hizo un gesto saludando a Jock y a Iván. El embajador parecía una versión surrealista de un gato de angora espatarrado al borde de una litera. El amo movió la mano derecha inferior. Un gesto que, según había aprendido Rod, significaba algo parecido a lesbeo. Había evidentemente otras formas de saludo, pero estaban reservadas para otros amos, iguales, no criaturas con las que los mediadores discutiesen asuntos. Rod activó su computadora de bolsillo para enterarse del programa del día. La lectura estaba codificada para recordarle tanto los puntos concretos a discutir como las cuestiones que quería aclarar sin que los pajeños supiesen que habían sido formuladas por el senador Fallen. Preguntas tales como por qué los pajeños no se habían interesado nunca por la suerte que había corrido la sonda de él y el loco. Esto no necesitaba ningún código. Rod estaba tan desconcertado como el senador. Además no quería que los pajeños empezasen a hacer preguntas, pues habría tenido que explicarles lo que había pasado con la sonda. Antes de que empecemos dijo Rod, el Ministerio de Asuntos Exteriores les suplica que asistan esta noche a una recepción para los varones y algunos representantes del parlamento. Los pajeños cuchichearon. Iván Gorgeo contestando. Con mucho gusto dijo Jock protocolariamente. No había en su voz ningún matiz. Está bien. Así que ahora volvemos a los mismos problemas que ya teníamos. El de saber si son ustedes una amenaza para el imperio y el de las consecuencias que puede tener su tecnología en nuestra economía. Es curioso dijo Jock. A nosotros nos preocupan los mismos problemas. Solo que al revés. Pero nunca logramos aclarar nada de forma definitiva protestó Sally. ¿Signo de interrogación abierta cómo íbamos a poder? Dijo Harvey. Suponiendo que la cuestión amenaza sea rechazable. Hasta que sepamos lo que nuestros amigos pueden vender, los economistas no podrán predecir las consecuencias. Y los pajeños tienen el mismo problema. Pero ellos no están tan preocupados como nosotros dijo impaciente Runner. No pienso como Sally. Hablamos mucho, pero no hacemos gran cosa. No podremos hacer nada si no empezamos. Ron miró los datos de su computadora. La primera cuestión es la de los superconductores. Los físicos están muy contentos, pero el sector económico quiere datos de coste más exactos. Yo soy teóricamente el que debe preguntar. Accionó el control para dejar deslizarse las preguntas por la pequeña pantalla. ¿Signo de interrogación abierta son ustedes híbridos estériles? Preguntó Sally. Hubo un silencio. Los ojos de Hardy se achicaron levemente, pero por lo demás no reaccionó. Runner alzó la ceja izquierda. Miraron primero a Sally y luego a los pajeños. ¿Quiere usted decir los mediadores? Dijo Jock cuidadosamente. Sí, por supuesto. Siguió un nuevo silencio. ¿Signo de interrogación abierta a todos ustedes? Preguntó Runner. Desde luego. Somos formas híbridas. A ninguno de ustedes parece satisfacerles la respuesta. Sally, ¿qué es lo que les preocupa? Los mediadores fueran una evolución tardía, y la evolución se realiza por grupos y tribus tan a menudo como por individuos. Eso se cumple también en los humanos, ¿no? Hardy asintió. No solo nosotros. La mayor parte de las formas de vida alienígenas que hemos encontrado se ajustan también a esa norma. Gracias. Suponemos que las tribus con mediadores sobrevivirán mejor que las que no los tienen. No hemos visto nunca un mediador fértil, pero si hubo uno alguna vez, debió de actuar sin duda más en interés de sus hijos que de la tribu. El Pajeña se encogió de hombros. Todo esto es pura especulación, claro está. Nuestra historia no llega tan atrás. En cuanto a mí, me gustaría tener hijos, pero siempre he sabido que no los tendría. El Pajeña se encogió de hombros de nuevo. Aún así es una lástima. El acto sexual es el más placentero. Lo sabemos. Podemos proyectarnos perfectamente en los amos y captar sus sentimientos. Hubo más silencio. Hardy carraspeó, pero no dijo nada. Sally, ya que hablamos de problemas pajeños, hay algo más que debéis saber sobre nosotros. La pesadez del ambiente podría acortarse con un cuchillo, pensó Rod. ¿Por qué será tan deprimente? Comparada con vuestra especie, la nuestra es de vida muy corta. Nosotros tres fuimos elegidos por nuestra experiencia e inteligencia, no por nuestra juventud. Vivimos bastante menos de diez años. Pero, no. Sally estaba visiblemente alterada. ¿Todos ustedes? Sí. Hubiese preferido no tocar este doloroso tema, pero todos consideramos oportuno explicarlo. Los desfiles, las recepciones oficiales y todo lo demás nos resulta muy agradable. Suponemos que será una gran satisfacción resolver el misterio de por qué hacen ustedes todo eso. Pero debemos también establecer relaciones comerciales y diplomáticas con ustedes, y hay un límite temporal muy definido. Si dijo Sally. Sí, por supuesto. No hay ni siquiera diez años. Hawks se encogió de hombros. Los mediadores viven un total de 25 años. Unos más, otros menos. Suponemos que ustedes tendrán también sus propios problemas. La voz alienígena adquirió un tono de amarga ironía. Como todas esas guerras que padecen por falta de mediadores. El pageño miró a su alrededor. Hubo más silencio y más ojos en blanco. Parece que les he inquietado. Lo siento, pero había que decirlo. Lo mejor será que sigamos mañana, cuando hayan tenido tiempo para pensar en esto. Emitió una nota aguda y dulce y Charlie e Iván le siguieron hacia la zona privada de los aposentos pageños. La puerta se cerró suavemente tras ellos. Mientras que abinaban hacia la habitación de Iván, Charlie parloteaba con el amo. Entraron y cerraron la puerta. Aunque estaban seguros de que no había ningún sistema de espionaje, hablaron en un idioma lleno de alusiones poéticas. Los humanos jamás podrían descifrarlo. La postura del amo era exigir una explicación. No había tiempo para consultas, gritó Hawk. Tenía que hablar inmediatamente, antes de que diesen demasiada importancia a la pregunta. Les dijiste que sí, dijo Iván. Podrías haberles dicho que no. O que quizás. O que unos sí y otros no. Podrías haberles dicho, añadió Charlie. Que nosotros no hablamos de esas cosas. Ya conoces a los humanos. Ya sabes que no les gusta hablar abiertamente de cuestiones sexuales. Pueden hacerlo cuando quieran, protestó Hawk. Y su petición siguiente habría sido que nos sometiésemos a un examen de sus senólogos. Nos hemos sometido ya a exámenes de sus médicos. ¿Cómo íbamos a negarnos ahora? Sus senólogos no encontrarían nada, dijo Iván. Un macho mostraría ausencia de esperma, pero vosotros sois hembras. Charlie fingió un pesar protocolario. Las circunstancias me obligan a discrepar de usted, amo. Sus primeros exámenes no perseguían nada concreto. ¿Estás seguro de que ahora no podrían ser más exhaustivos? ¿De que no descubrirían que los tres sufrimos desequilibrios hormonales? Charlie movió los brazos disculpándose por recordar al amo su esterilidad, siguió luego moviéndolos para indicar que las circunstancias le obligaban. El mismo desequilibrio que detectaron en la mina era marrón. Desequilibrio que no estaba presente cuando la encontraron, pero que se desarrolló antes de que muriese a bordo de la macarte. Los otros se quedaron de pronto inmóviles. Charlie continuó inexorable. No son tontos. Pueden muy bien haber relacionado esas alteraciones con la abstinencia sexual. ¿Qué han descubierto sobre los relojeros? Han tenido sin duda relojeros para examinarlos. No hay duda de que la minera debió de llevarlos a bordo. Signo de exclamación abierta demonios. Iván si quedó pensativo. ¿Encerrarían a los relojeros en lugares distintos? Ambos mediadores hicieron un gesto que indicaba ignorancia. Hawk tenía razón para contestar como lo hizo dijo Charlie. Ellos tenían el cuerpo que iba a bordo de la sonda de Eddie el loco. Tenía que haber uno, y tenía que ser un mediador, un joven con mucha vida por delante para poder negociar con quien hubiese aquí cuando llegase la sonda. Pero según nuestros archivos ese mediador estaría muerto dijo Hawk. Hawk tenía que estarlo, y los humanos no aprenderían nada de él. Demonios. ¿Y si los archivos fallaran? Si los archivos fallaran. Si tuviésemos un marrón. Si los humanos nos dijesen lo que hicieron con la sonda. Si los humanos nos dijesen por qué destruyeron la macarte. Dejaos de una vez de frases sin sentido. Debemos enterarnos por los humanos ordenó con decisión Iván. ¿Qué os parece que pudieron aprender los humanos del piloto de la sonda? Lo diseccionarían, sin duda dijo Charlie. Sus ciencias biológicas son tan avanzadas como las nuestras. Más aún. Hablan de técnicas de ingeniería genética no registradas en ningún museo, y desde luego aún no descubiertas en este ciclo. Así que debemos suponer que sus xenobiólogos pudieron descubrir que el mediador era estéril. El junk click de Raner le dijo que los mediadores eran híbridos. Eddie el loco. Incluso entonces dijo Iván. Ahora ella discute incesantemente con su amo e hizo una pausa, pensativo, balanceando los brazos para pedir silencio. Lo has hecho bien dijo a Hawk. De todos modos se habrían enterado de que sois estériles. Es crucial que no descubran lo importante que es eso. ¿Descubrirán con esto los humanos que los junk click pueden mentirles y les mienten? Silencio. Por fin habló Hawk. No sabemos. El junk click de Sally habló con ella de la sexualidad, pero la conversación fue a bordo de la nave humana. No está registrada, solo sabemos lo que se nos dijo. Lo que nos dijo un medio el loco añadió Iván. Hice todo lo posible por distraerles dijo Hawk. ¿Pero, lo lograste? Sí. Era evidente por sus caras. Iván era incapaz de entender una cara humana, pero comprendía la idea. Había músculos alrededor de los ojos y de la boca de los humanos, utilizados para indicar emociones, como los gestos pajeños. Los mediadores podían descifrarlas. Sigue. Hice una alusión directa al acto sexual para desviar sus pensamientos. Luego el hecho de nuestro periodo de vida, revelado como podría revelarse que se padece una enfermedad mortal. Ahora esas longevas criaturas llorarán por nosotros. Bueno, podría ser con vino Charlie. No hay duda de que se compadecerán de nosotros por nuestras taras. Puede incluso que intenten remediarlas. Iván se volvió rápidamente a Hawk. Signo de interrogación abierta ¿Crees que pueden hacer eso? Signo de exclamación abierta no, amo. ¿Soy yo acaso Edie el loco? Iván se tranquilizó. Debéis considerar esto cuidadosamente. Analizaréis los datos que tienen los humanos y lo que pueden deducir de ellos. ¿No había dos ingenieros, además de vuestro amo, a bordo de la nave embajadora que se encontró con la macarte? Así es dijo Hawk. Signo de interrogación abierta ¿Y cuántas crías de mediadores había cuando regresaron? Signo de exclamación abierta ¿Yo tenía cuatro hermanas? Signo de exclamación abierta maldita sea. Iván quería decir más, pero indicar lo obvio habría sido perder para siempre la lealtad de Hawk. Podría incluso haber afectado a Charlie, produciéndole desviaciones anormales. Los mediadores se identificaban con los amos. Sentían las emociones habituales de los amos hacia los niños. Aunque estéril desde temprana edad, Iván no era inmune a aquellas emociones, pero él sabía. Aquellos niños deberían haberse salvado. Punto capítulo 51 Después del baile No tiene objeto sentarse aquí proclamó Runner. Sí, Rod abría la marcha hacia la oficina suite de la comisión en Palacio. Sally le seguía silenciosa. Kelly, creo que se haría mejor traer una ronda de copas dijo Rod cuando se sentaron a la mesa de conferencias. Para mí, doble. De acuerdo, señor. Kelly dirigió una mirada de desconcierto a Rod. Estaba ya creándole problemas Lady Sally, pero si aún no se habían casado. Signo de exclamación abierta 25 años. Exclamó Sally. Había amargura y cólera en su voz. Lo repitió, dirigiéndose esta vez al capellán Hardy. Signo de interrogación abierta 25 años. Y espero a que él le explicara un universo en el que había tanta injusticia. Quizás sea el precio que pagan por poseer una inteligencia superior a la humana dijo Runner. Es un precio muy elevado. Hay compensaciones dijo pensativo Hardy. Su inteligencia. Y su amor a la vida. Probablemente hablen tan deprisa porque piensan a la misma velocidad. Supongo que los prajeños se aprovechan cumplidamente de sus pocos años de vida. Hubo más silencio. Volvió Kelly con una bandeja. Distribuyó los vasos y se fue, con una expresión de desconcierto y desaprobación. Runner miró a Rod, que estaba en posición de pensador, el codo sobre el brazo de la silla, la barbilla sobre el puño cerrado. El codo, cabilando ceñudo. Kevin alzó su vaso. Rindemos. Nadie contestó. Rod no tocó su vaso. Un hombre podía vivir una vida feliz y útil en un cuarto de siglo. Pensó. ¿No vivían aproximadamente eso en la época preatómica? Pero no podía ser una vida completa. Yo tengo ahora, pensaba, 25 años, y no he creado una familia. Ni he vivido con la mujer a la que amo. Ni siquiera he iniciado mi carrera política. Observó a Sally, que se había levantado y paseaba. ¿Qué querrá hacer? ¿Querrá resolverles ese problema? Si no pueden ellos, ¿cómo vamos a poder nosotros? Esto no nos lleva a ninguna parte, dijo Runner. Alfó de nuevo el vaso. Bueno, si a los mediadores no les preocupase híbridos estériles de vida tan corta, ¿por qué ha de importarnos a nosotros? Se detuvo a media frase. ¿Estériles? ¿Híbridos? Entonces las crías de mediadores de la nave embajadora, tenían que ser hijas de los dos marrones y del blanco oculto. Todos le miraron. Sally dejó de pasear y se sentó de nuevo. Había cuatro crías cuando regresamos al paja uno dijo. ¿No es cierto? Así es dijo Hardy, hizo girar el coñac en el vaso. Es una tasa de natalidad muy elevada. Pero viven tan poco tiempo, alegó Sally. Uno sería una tasa de natalidad muy alta en aquella nave. En aquella misión. Rané parecía seguro. Capellán, ¿consideraría ustedes una situación ética? Salían al encuentro de una raza extraña muy bien armada. Eran frágiles piezas de una nave desarmada. La solución era sembrar de hijos el lugar y... Ya entiendo por dónde va dijo Hardy. Pero quiero pensarlo con calma. Quizás. Le interrumpieron unos puños que aporraban la mesa. Dos puños. Los de Sally. Signo de exclamación abierta demonios. Cogió el estilete y garrapateó símbolos en la placa de su computadora. La máquina ronroneó y parpadeó. Estábamos esperando el vehículo de transferencia. Yo sé que no le interpreté mal. No podría haberlo hecho. Hardy miró desconcertado a Sally. Raner hizo una pregunta a Rod. Rod se encogeó de hombros y miró a Sally. Su página nunca le dijo que fuesen híbridos estériles. Explicó a los demás. La computadora ronroneó de nuevo. Sally asintió y activó el indicador de instrucciones. Se iluminó una pantalla en la pared del fondo y apareció en ella Sally Faller, ocho meses más joven, hablando con una marrón y blanca. Las voces eran extrañamente idénticas. Pajeña, pero ustedes se casan para tener hijos. ¿Y quién se encarga de los hijos nacidos sin matrimonio? Sally, hay centros de calidad. Pajeña, supongo que usted nunca. Sally, no. Por supuesto que no. La Sally real estaba a punto de rumorizarse, pero su expresión seguía siendo agria. Pajeña, ¿cómo no? No quiero decir por qué no, quiero decir cómo no. Sally, bueno. Ya sabe que los hombres y las mujeres tienen que tener relaciones sexuales para hacer un niño, lo mismo que ustedes. Les he examinado con bastante detenimiento. Quizás no con el suficiente comentó Hardy. Al parecer no dijo Sally. Chis. Pajeña, pildoras, ¿cómo actúan? ¿Hormonas? Sally, exactamente. Pajeña, pero una mujer honrada no las usa. Sally, no. Pajeña, ¿y cuándo piensa casarse? Sally, cuando encuentre el hombre adecuado. Quizás lo haya encontrado ya. Hubo una risa apagada. Sally miró a su alrededor, y vio que Rod miraba beatífica y despreocupadamente, Harrison reía y Rané reía. Maldijo al piloto, pero este se negó obstinadamente a desvanecerse en negro humo. Pajeña, entonces, ¿por qué no se casa? Sally, no quiero hacer nada precipitadamente. Quien pronto se casa, pronto se arrepiente. Puedo casarme cuando quiera. Bueno, cuando quiera dentro de los próximos cinco años. Si no me he casado entonces, seré una solterona. Pajeña, ¿solterona? Sally, la gente lo consideraría extraño. ¿Qué pasa si una pajeña no quiere hijos? Pajeña, no tenemos relaciones sexuales. Hubo varios clics, y la pantalla quedó en blanco. La verdad literal musito Sally. No tenemos relaciones sexuales. No las tienen, pero no por elección. ¿Signo de interrogación abierta de veras? David Hardy parecía confuso. La afirmación considerada junto a la pregunta resulta bastante equívoca. No quiso hablar más del tema, insistió Sally. No tiene nada de extraño. Fue simplemente un malentendido mío, eso es todo. Yo nunca tuve ningún malentendido con mi pajeña, dijo Runner. A veces ella me entendía demasiado bien. Bueno, suéltelo de una vez. El día que bajamos a Paja 1. Ustedes hacía meses que se conocían, dijo Runner. Capellan, ¿qué piensa usted? Si no entiendo mal, lo mismo que usted. Signo de interrogación abierta, ¿qué es lo que quiere insinuar, señor Runner? Repito que lo diga. Sally estaba furiosa. Rod se preparó para lo que parecía anunciarse, hielo o explosión, o ambas cosas. No estoy insinuándolo, Sally dijo Runner con súbita decisión. Lo afirmo. Su pajeña le mintió, deliberadamente y con un propósito. Eso es absurdo. Se puso muy nerviosa. Hardy movió ligeramente la cabeza. Fue un movimiento muy leve, pero detuvo a Sally. Esta miró al sacerdote. Yo creo, dijo David, que solo puedo recordar una ocasión en que un pageño se puso nervioso. Fue en el museo. Y todos actuaron ahí del mismo modo. De forma muy distinta a como acaba de hacerse ahora su young click, Sally. Me temo que es muy probable que Kevin tenga razón. ¿Signo de interrogación abierta y por qué motivo? Insistió Sally. ¿Por qué iba a mentirme a mí? ¿Mi casi hermana? ¿Por qué? Hubo un silencio. Sally cabeceo satisfecha. No podía responder con dureza al capellán Hardy, no tanto por respeto a su oficio como por él mismo. Pero Runner era otro asunto. Si encuentra usted una respuesta a esta pregunta dígamelo, señor Runner. Desde luego, así lo haré. La expresión de Runner le hacía parecerse extrañamente a Batman, ver y habría identificado la expresión inmediatamente. Apenas si la había oído. Dejaron la resplandeciente sala de baile en cuanto pudieron. Tras ellos una elegante orquesta tocaba valses, mientras los pageños eran presentados a una fila de invitados que parecía interminable. Había varones provinciales, dirigentes del parlamento, comerciantes, individuos con amigos en la oficina de protocolo y diversas personas más. Todos querían ver de cerca a los pageños. Rob cogió a Sally de la mano mientras cabidaban por los desiertos pasillos del palacio hacia sus habitaciones. Tras ellos sonaba desmayadamente un viejo vals. Hay tan poco tiempo para vivir, y estamos desperdiciándolo con... Ese murmuró Sally. Rob, no es justo. Es parte de nuestra misión, querida. ¿De qué serviría que ellos estuviesen de acuerdo con nosotros si no pudiésemos mantener la varonía? Incluso respaldados por el trono estamos más seguros si participamos en el juego político. Lo mismo ellos. Supongo que sí. Le hizo detenerse y se apoyó en su hombro. El hombre encapuchado había salido, negro frente a las estrellas, y les observaba a través de los arcos de piedra. Abajo, en el patio, canturreaba una fuente. Permanecieron así largo rato en el desierto pasillo. Te amo, susurró ella. ¿Cómo puedes soportarlo? Eso es muy fácil. Se inclinó para besarla, y desistió al ver que no obtenía respuesta. Rob. Estoy tan fastidiada. ¿Crees que debo pedirle disculpas a Kevin? Signo de interrogación abierta Kevin. No digas tonterías. ¿Has visto alguna vez que Raner se disculpase ante nadie? No te preocupes por eso. La próxima vez que le veas habla con él como si no hubiera pasado nada. Pero él tenía razón. Te diste cuenta, ¿verdad? Te diste cuenta entonces. La hizo andar de nuevo. Sus pisadas retumbaban en los pasillos. Aun con aquellas luces difusas, las paredes de roca reflejaban tonos iridescentes a su paso. Luego una pared bloqueó la ardiente mirada del hombre encapuchado, y se encontraron en las escaleras. Lo sospeché entonces. Solo por los informes y por la breve relación que tuve con mi pageña. Después de que te fuiste esta tarde estuve comprobando. Te mintieron. Pero, ¿por qué, Rod? No lo entiendo. Subieron otro tramo en silencio. La respuesta no va a gustarte dijo Rod cuando llegaron a su planta. Ella era una mediadora. Los mediadores representan a los amos. Recibió orden de mentirte. Pero, ¿por qué? ¿Qué motivos podían tener para ocultarnos que eran híbridos estériles? Me gustaría saberlo. O no saberlo, pensó, pero no tenía sentido explicárselo a Sally mientras me estuviese seguro. No te lo tomes tan a pecho, querida. También nosotros les mentimos a ellos. Llegaron a su puerta y él posó la mano en la placa identificadora. La puerta se abrió y apareció Kelly, con la túnica desabrochada, espatarrado en un sillón. El soldado se puso en pie de un salto. Signo de exclamación abierta Dios mío, Kelly. Le dije que no me esperara. Vayase a la cama. Hay un mensaje importante, señor. El senador Faller vendrá aquí más tarde. Le pide que le espere. Quería asegurarme de que recibiría usted el mensaje, señor. Ya la voz de Rod era de limón amargo. Está bien. Ya me ha dado el mensaje. Gracias. Me quedaré para servirle. No, no hay por qué. No tiene sentido que todo el mundo esté despierto toda la noche. Vayase. Rod vio al soldado desaparecer en el pasillo. Luego Sally se echó a reír sonoramente. No veo que sea tan divertido, dijo Rod. Estaba protegiendo mi reputación, dijo Sally sin dejar de reírse. ¿Y si no recibías el mensaje y aparecía aquí el tío Ben y no se encontraba? ¿Sí? ¿Quieres beber algo? Signo de interrogación abierta contigo Ben a punto de aparecer. Un desperdicio de bolígol. Me voy a la cama. Sonrió dulcemente. No te acuestes demasiado tarde. De acuerdo la cogió por los hombros y la besó. Luego otra vez. Podría cerrar la puerta por dentro para que él no pudiera entrar. Buenas noches, Rod. Después de que Rod se sirviera un segundo vaso. Siento lo de la hora, Rod dijo Faller protocolariamente. Kevin me dice que sucedió y una cosa interesante. Un signo de interrogación abierta. Ah, ¿sí? Y fue él quien sugirió la idea de esta conferencia, ¿verdad? Ben y a mi Faller asintió y Rod se volvió a su antiguo piloto. Te ajustaré las cuentas por esto. No tenemos tiempo para jugar, dijo Faller. ¿Hay más whisky que ese? Sí. Rod sirvió a ambos. Bebió y suyo de un trago y se sirvió otro. Siéntate, ven. Usted también, señor Runner. No me disculparé por dejar a los criados irse a la cama. Oh, no se preocupe, dijo Runner. Volvió a hundirse en aquel ensueño que parecía absorbeble. Se retrepó en la silla y luego sonrió asombrado. Nunca se había sentado en una silla de masaje, y evidentemente le gustaba. Está bien, dijo el senador Faller. Dime lo que piensas de lo que pasó esta tarde. Te lo mostraré. Rod manipuló su computadora de bolsillo y la pantalla de pared se iluminó. La imagen no era buena. Había sido tomada por una pequeña cámara instalada en una condecoración de la túnica de Rod, y el campo de vision era limitado. Sin embargo, el sonido era excelente. Faller observaba en silencio. Veamos eso otra vez, dijo. Rod pasó de nuevo la conferencia. Mientras Faller y Runner observaban, volvió al bar, decidió en contra de otro whisky y se sirvió café. Bueno, ¿y por qué considera usted esto tan importante? Preguntó Faller. Es la primera prueba que tenemos de que nos mienten, dijo Kevin Raner encogiéndose de hombros. ¿Qué otras mentiras pueden habernos contado? Demonios, nos han dicho muy pocas cosas, dijo Faller. ¿Y eso era mentira? Si dijo tranquilamente Rod, implícitamente, claro está. No fue un malentendido. Lo he comprobado. Tenemos muchas grabaciones en las que los pajeños decían implícitamente algo falso, y se daban cuenta de que lo habían hecho al observar nuestras reacciones y se corregían. No, esa pajeña empujó a Sally deliberadamente a creer algo que no es cierto. Pero, ¿qué más nos da a nosotros es saber o no saber que los mediadores tienen hijos? Preguntó Faller. El hecho nos indica que dos marrones y un blanco tuvieron cuatro hijos, dijo lentamente Raner. En una nave pequeña, en el espacio. En condiciones peligrosas. Por no mencionar el hacinamiento. Sí. Ben Faller se levantó y se quitó la túnica de gala. La camisa que llevaba debajo era vieja, muy gastada y cuidadosamente remendada en tres lugares. ¿Rod, qué es lo que piensan exactamente los pajeños de sus hijos? Preguntó Faller. Quizás piensen que no valen nada hasta que no pueden hablar. ¿Qué pueden prescindir de ellos? No es cierto, dijo Raner. La forma correcta, dijo lentamente Rod, la forma cortés de discrepar de la opinión del senador sería decir, pienso que ese no es el caso. La cara de Raner se iluminó. Ah, está bien. De todos modos, el senador se equivoca. Los pajeños piensan mucho en sus hijos. La única religión de la que me hablaron enseña que sus almas se dividen para entrar en sus hijos. Prácticamente adoran a los pequeños. Vaya Faller al fosso pasó para una segunda ronda, frunció el ceño impaciente. ¿Podría ser que les gustas en tanto que tuviesen hijos siempre que pudiesen? Es posible, dijo Rod. Y en este caso la amenaza es obvia. Pero, exactamente, dijo Faller. Entonces el planeta se llenará inevitablemente. Lo cual significa que los pagenios tienen problemas de presión demográfica como no hemos tenido nosotros jamás. Quizás puedan controlarlos, dijo Rod. Porque si no pueden. Llevan encerrados en aquel sistema mucho tiempo. ¿Signo de interrogación abierta con qué resultado? Preguntó Faller. ¿Qué sabemos de la historia pajeña? No mucho, dijo Rod. Tienen una civilización muy antigua. Mucho, realmente. Fueron de capaces de desplazar asteroides hace por lo menos 10.000 años. Casi me da miedo pensar cuánta historia han tenido. Kevin se movió en la silla para disfrutar de todos los efectos del masaje. Así que han tenido mucho tiempo para resolver sus problemas demográficos. Solo desde la época en que lanzaron aquella sonda de Edie el loco hasta ahora, podrían haber llenado el planeta. No lo han llenado, así que pueden controlar la población. Pero no quieren, proclamó Ben. ¿Y qué significa eso? Si consiguieran llegar aquí, el territorio del imperio, ¿cuánto tardarían en superarnos el número? El senador Faller jugueteó pensativo como un sector gastado de su camisa. Quizás por eso intentaran utilizarnos. Un índice de nacimientos muy elevado y ningún deseo de reducirlo. De pronto pareció tomar una decisión. Rod, que tu gente investigue esto. Quiero todo lo que sepamos sobre historia pajeña. De acuerdo, dijo Rod con tristeza. ¿Y qué significará esto para Sally cuando lo tengamos? ¿Por qué? Parece usted el fiscal en un juicio por asesinato, dijo Raner. Dios mío, senador, tienen una historia larga. Tienen que haber resuelto de sobra el problema de la presión demográfica. Muy bien. ¿Cómo? Preguntó Faller. No lo sé. Pregúntele, sugirió Raner. Pienso hacerlo. Aunque desde que sabemos que pueden mentirnos y que nos mienten. Pero bueno, ¿por qué ha de sorprenderle esto a un político? Se preguntó Ben. En fin. Ahora que lo sabemos, quiero tener las cosas muy claras antes de entrar ahí y enfrentarme a los pajeños. Las posibilidades comerciales son fabulosas, proclamó Hawk. Los brazos indicaban emoción. Esos humanos son indescritiblemente ineficaces en el uso de sus recursos. No tienen ningún instinto para las herramientas complejas. ¿Signo de interrogación abierta ninguno? Preguntó Ivan. Ninguno. Por lo que he visto Hawk indicó la televisión. Tienen que adiestrar a los jóvenes para cualquier actividad. Muchos de los programas de ese aparato son para ese fin. Pero tienen tiempo de aprender reflexión o Charlie. Viven mucho. Más que ningún amo. Sí, pero qué derroche. No tienen marrones, no tienen relojeros. Signo de interrogación abierta. ¿Estás seguro de que no tienen relojeros? Interrumpió Ivan. Sí. No vimos ninguna señal en las naves, ni hemos visto ninguno en la televisión, ni aparecen los productos que fabrican los relojeros. No hay ningún artículo personal individualizado. Ya lo he visto. Los guardias que nos atendieron en la Lenin los traían. Hechos por nuestros propios relojeros. Exactamente dijo Ivan. Ahora sabemos por qué destruyeron la macarte. Y por qué nos temen. Los mediadores parlotearon animadamente hasta que Ivan les cortó de nuevo. Signo de interrogación abierta. ¿Estás de acuerdo? Preguntó en el tono de ordenar que confirmasen la información. Signo de exclamación abierta. Sí. Dijeron al unísono. Charlie habló rápidamente. Silenciando a Hawk. La minera que cogieron a bordo debía de llevar un par de relojeros. Los humanos no saben nada de los relojeros y debieron de dejarles escapar. ¿Y si consideramos que podían correr libremente por la nave y que tuvieron tiempo para adaptarse a ella? Sin embargo nos dijeron que tenían relojeros dijo Ivan. Hawk adoptó la postura que indicaba que estaba esforzándose por recordar. Al cabo de un segundo dijo. No. Sally nos permitió su poder que los tenían. Cuando suyó un clic le sugirió que los relojeros humanos debían de ser mayores, Sally dijo que sí. Y los guardiamarinas parecieron sorprenderse cuando hablamos de ellos por lo de la construcción de sus botes salvavidas dijo lisamente Charlie. Sí, tienes razón, no cabe duda. Hubo un silencio. Ivan pensaba. Ellos saben que tenemos una subespecie prolífica dijo luego. Reflexionen sobre eso. Temen que causáramos deliberadamente a la destrucción de la maquarte dijo Charlie. Sí, maldita sea. ¿Por qué no nos lo dirían? Podríamos haberles advertido de los peligros, y los humanos no tendrían nada que temer. ¿Por qué demonios dispuso el universo que el primer pajeño con que se encontraran fuera un marrón? Dijeron que la maquarte estaba afectada por una plaga Musito Hawk. Y lo estaba, aunque no les creímos. Una plaga de relojeros. Pero, si realmente creen que destruimos de modo deliberado su nave, o permitimos que la destruyeran, ¿por qué no nos lo han dicho? ¿Por qué no preguntan? Ellos ocultan sus puntos vulnerables dijo Charlie. Y nunca admiten una derrota. Ni siquiera en los minutos finales, los guardiamarinas se negaron a rendirse. Hubo un silencio. Habló Ivan. Los humanos no querían que supiésemos que había relojeros a bordo hasta que los liquidaran. Estaban seguros de que podrían hacerlo. Después, no querían que supiésemos que los relojeros podían destruir sus naves. Signo de exclamación abierta idiotas. Exclamó Charlie. Los relojeros, si se les da tiempo para adaptarse, pueden destruir cualquier nave. Contribuyen poderosamente a los colapsos. Si no fuesen tan útiles, tendríamos que exterminarlos. Ya se ha hecho dijo Hawk, hizo un gesto de seco humor. Con el resultado habitual, otro amo los conserva. Silencio exigió a Ivan. Ellos nos temen. Habla de eso. Signo de interrogación abierta. ¿Sabéis qué es eso que los humanos llaman ficción? Preguntó Charlie. Leyendas inventadas deliberadamente. Tanto los que las oyen como los que las cuentan saben que no son verdad. Ivan y Hawk indicaron que estaban familiarizados con la idea. Anoche hubo un programa de televisión. Era una obra de ficción como son muchas de las retransmisiones. Esta se llamaba East Bandies. Cuando se terminó, el comentarista hablaba como si la acción principal de la historia fuese cierta. No la vi dijo Hawk. El virre y Merral quería que me entrevistara con unos comerciantes antes de la recepción de los varones. Maldita sea. Estas formalidades interminables consumen nuestro tiempo sin que consigamos enterarnos de nada de lo que nos interesa. No os hable de este programa dijo Charlie. El actor principal representaba a un hombre que evidentemente pretendía ser el almirante Kutuzov. Hawk hizo el gesto de asombro y de pesar por la oportunidad perdida. Pero, ¿qué interés tiene? Exigió a Ivan. Veréis. La historia desarrollaba una serie de motivaciones conflictivas. El almirante que estaba al mando no deseaba hacer lo que hacía. Había guerra entre los humanos, entre el imperio y esos exteriores a los que tanto temen. ¿Signo de interrogación abierta no podríamos llegar a un acuerdo con los exteriores? Preguntó Hawk. ¿Signo de interrogación abierta cómo? Replicó Ivan. Ellos controlan todos los posibles accesos a nosotros. Si sospechan que pretendemos hacer eso, harán todo lo posible por impedirlo. No pienses siquiera en eso. Cuéntame tu programa. En esta guerra había un planeta sublevado. Se sublevarían muy pronto otros planetas. Lo que en principio era una guerra pequeña podía convertirse en una guerra muy grande, con muchos planetas impecados. El almirante halló un medio de impedir esto, y decidió que era su deber utilizarlo. Con cinco naves como la Lenin borró toda forma de vida en un planeta habitado por 10 millones de humanos. Hubo un largo silencio. ¿Signo de interrogación abierta son capaces de hacer eso? Preguntó Ivan. Así lo creo contestó Charlie. No soy un marrón para estar seguro, pero... Refeccionad sobre esto. No olvides que nos temen. Recordad que ahora saben que tenemos una subespecie prolífica. Recordad también que partiendo del estudio de la sonda colocaron a aquel hombre al bando de la expedición que fue a nuestro sistema. Temed por vuestros amos y a vuestras hermanas. Ivan se dirigió a su cámara. Al cabo de un largo rato, los mediadores comenzaron a hablar rápida, pero muy suavemente. Recordad. 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 Gracias.